Amigos, ¿qué tal? Un saludo. Espero que todo vaya súper bien en sus vidas. ¿Saben qué me gustaría a mí? Bueno, antes de... Les hago el saludo oficial. Bienvenidos a otro capítulo más de esto que se llama Entrevistandre. Sino que es que a mí me encanta algo que ustedes no ven, pero que yo sí veo. Y es cuando estoy haciendo el saludo, yo estoy viendo en la cara al invitado. O sea, yo acá lo que estoy mirando es la cara de la invitada mía, que es Heidi en este caso. Y entonces, claro, cuando yo hago el saludo, la persona está ahí ya pendiente. Y entonces como que siempre hay esa sonrisa y a ratos como que se ríen de mí. Yo digo, se está burlando de mí como yo saludo. ¿Qué es lo que pasa ahí? Entonces voy a preguntarle a Heidi de una vez. Ella está en Suiza. Salió de Colombia hace cinco años. Es de Argelia, Antioquia. Es administradora de empresas. Trabaja en un supermercado en Suiza. Y la saludo de una. Sé que no me va a salir su imagen porque como raro no preparo las cosas, sino que voy tan improvisado. Hola, Heidi. ¡Ay, sí! Me salió Heidi. ¡Ah, no! ¡Eidi! 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 Es que el notario que tenía un problema de dicción y puso ¡Eidi! Sí, eso hice mi novio. Bueno, no es, pero te confunden con Heidi. Te dicen Heidi mucho. ¡Ay, siempre! Siempre es como que, bueno, Heidi o Heidi. Siempre me dicen más que todo Heidi. ¿Te dicen allá? ¿En Suiza? Sí, en Suiza siempre. En mis compañeros de trabajo siempre es Heidi. Pero acá son muy respetuosos y preguntan siempre. Entonces, ¿cómo se dice? Yo siempre digo Heidi. Heidi. El Suizo te pregunta. ¿Cómo es? Tú le dices Heidi. Ok. Heidi, ven. Es una pelea perdida. No es esa pelea. Dice Heidi, Heidi, ya. No la des. Cuando le dicen mal dos veces, ya es igual. Sí, ya. Eso relájate que eso no le va a cambiar a uno la vida de manera trascendental tampoco. No, es que imagínate que hay palabras que cuestan trabajo para un extranjero, nombres que cuestan deciros para un extranjero. Me imagino que es igual nosotros, lo que estamos hablando en ese momento. ¿Cómo se dice? Zúrich, Zúrich, ¿cómo se dice? Pasará lo mismo, ¿no? Ay, sí. Ay, yo que soy malísima para eso. A mí a veces me dicen los nombres y ya los dos minutos de mi vida y yo soy como que... Y yo, ah, ¿cómo es que te llamas? Hay un país que es un país muy pequeño que está por ahí cerca tuyo que es... Yo, Lesterstein. 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 Yo, yo eso, hice un video de eso y yo, no, güey, madre, yo... ¿Cómo se dice? Lesterstein. Lesterstein. Yo lo tengo que ver escrito. Ah, pero es que... Ah, tú lo tienes escrito, ¿cómo se dice? No, no, yo lo veo escrito y ya sé cómo se pronuncia. Ah, ya, ya. Ya, ya, bueno, pero bueno. Pero me corrige, yo soy como que, ah, ¿se dice así? Ah, bueno. Lesterstein. Lesterstein. Claro, porque eso es como ahí como... Con el acento alemán ahí. Ay, alemán. Ay, mi alemán del alma. Bueno, Heidi, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, gracias a Dios. ¿Estás en la oficina o qué? No, esa es la oficina de mi novio. No, lo digo por tu pinta de ejecutiva que tienes hoy. Ay, pero es un vestido. Lo que pasa es que vamos a grabar. Hay que estar bonito. No tiene que estar... Ah, ya. Tú sí te preocupaste por tu presentación personal, a diferencia del presentador del podcast. Bueno, pero es que lo que importa no es cómo te vas y no también el contenido. Sí, sí, sí. No, no, no. Pero yo estoy decente. Tampoco pues estoy tan descachalandrado. Estoy descachalandrado y aquí para abajo. O sea, el típico... Sí, aquí para abajo estoy descachalandrado. Es más, les voy a hacer un detrás de cámaras. Es que no me puedo alejar. No me puedo alejar mucho, pero a ver, ¿cómo estoy? Es que sí, bueno, si me levanto, estoy en Bermuda. Sí, no, no, estoy bien. Y estoy en cross. Para estar en la casa. Yo es que yo estoy en la casa. Yo también estoy en la casa. Pero claro, sí, tienes razón. Procuraré mejorar mi presentación personal para una próxima eventualidad. Sobre todo cuando el invitado se pone así, que se pone la percha, se pone la pinta. Es que yo, de hecho, no es siquiera un vestido de los que uno dice o hablo. No. De domingo, de domingo, como decimos, el dominguero. Vea, pues. Bueno, entonces, sales de Colombia hace cinco años. Cuéntame un poquito de tu lugar, de Argelia, de Antioquia. Bueno, Argelia es un pueblito que no lo conoce mucha gente. Es conocido en Colombia más que todo porque fue un lugar muy, muy violento. Mataron mucha gente. Hubo un tiempo cuando se fue, cuando entró la guerrilla y después entraron los paramilitares y después el ejército. Entonces, eso, yo creo que las noticias cada rato era un nuevo muerto en Argelia. Mataron a alguien, mataron a este, a un joven, a un viejo. O sea, era horrible. Entonces, más que todo es conocido como por lo violento que fue en ese tiempo. ¿Y tú naciste allí? ¿Cómo? ¿Naciste ahí? Sí, yo nací allá. Yo soy montañera de Pura Sí. Montañera. Esa palabra depende del contexto en que uno lo diga. Muchas personas se lo dicen a uno para ofenderlo. Pero yo creo que los que somos de un pueblo, que somos del campo, nos sentimos orgullosos de decirlo. Yo soy del campo, y esa es la palabra, soy montañero. Pero muchos abuelos lo tratan de ofender con eso. Pero pues, normal. Yo no le veo como la ofensa porque yo me siento muy orgullosa de donde yo vengo, de donde yo soy. Todo el mundo sabe de donde yo vengo. Y todo el mundo le dice, ah, Argelia, ¿y dónde es eso? Y yo, ay, no, mi hijo, vea. Como decía mi tía, mi tía es un personaje. Y mi tía cuando le preguntan, ay, ¿qué, dónde es eso? Y es que no, mi hijo, vea. Eso para ir allá hay que ir 14 horas en bus, dos horas en mula, y una hora en, ¿cómo se llama esas cosas? De las ramas. ¿Cómo se llama esas cosas? De las ramas en el río del mundo. ¿Cómo se llama esas cosas? En las ramas. Sí, 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 en el bejuco. Es el bejuco. Tiene que colgarse del bejuco. Exacto, ya una hora y ya llega. Entonces, para que entiendan. ¿Y estudias administración de empresas en dónde? En Medellín. En Medellín, en, ¿puedes decir la universidad? Sí, todo lo que quieras lo puedes decir aquí, no te preocupes. Todo, todo. Bueno, sí, estudié en la Salazar Herrera. Tampoco es que sea muy conocida. Sí. Universidad Medellín. Pero estudias, bueno, es que, ubícame. ¿Argelia qué tan lejos está de Medellín? Estás cinco horas. O sea, que te vas a vivir a Medellín. Sí, sí, claro. Lo que pasa, yo nací en Argelia, estudié en Argelia. Un poquito como de mi historia, si quieres que cuente. A ver, yo nací hace treinta y dos añitos. En el pueblito, como te digo, en el campo, toda mi familia es del campo, de ser trabajadores de café, de todo eso. Mi abuelo ha sido trabajador. Él tenía una ramada, ¿sabes tú qué es? No. ¿Panela? ¿Qué es? ¿Dónde produce panela? ¿Panela? Sí, obvio, sí. No, pues tampoco, no voy a conocer la panela. Nada es donde producen la panela. Sí, espera, Antico, 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 que usted no me va a hacer quedar mal a mí. Me va a hacer un favor, me traen la panela que está por ahí. Toma, traenme la, dile a la mamá que me pase la panela. Es. A ver, sí, sigue contando. Entonces, ¿qué es lo que estabas diciendo? ¿Cómo es que se llama el...? Mi abuelo, mi abuelo por parte de mamá tenía una ramada. Y así, pues, así se le dice en Antioquia al lugar donde hacen todo el proceso con la panela. ¡Ah! Muy bien, muy bien. Panela, mire, panela. Y esta panela dice que es producida. A ver, yo la compré, yo por ahí leí Colombia y la compré. Ah. A ver, a ver, espera, no me va a hacer quedar mal esto. Ah, sí. A ver. Producto colombiano. Ok. Está, está en inglés y está creo que en italiano. Panela, ingredientes, azúcar de caña. Ah, ya, no dice nada más. O sea, 454, mira, esta panelita. Y estaba barata. Y se ve buena, mira. ¿Tú conoces de panela? ¿Tiene buena pinta o no? Sí, tiene buena pinta. Mira. Tiene buena pinta. Es más, la voy a probar ahora mismo y te digo. Bueno, es que se les quema en el proceso o no le sacaron bien la cachaza, por ejemplo. Sí. A simple y medio de todo eso. O sea, ¿qué tú sabes hacer todo eso? No, pues yo vi cuando en la ramada donde mi abuelito como lo hacían y todo eso, pero es un trabajo muy duro. Es muy pesado. Yo nunca lo hice. Lo que más hacía de pronto era ayudar a coger el bagazo, que se llama, porque la caña la muelen. Entonces sale esta como, digamos, un aguano, pues como el... ¿Cómo es que se llama el guarapo? ¿El guarapo? ¿O el guarapo? O el guarapo, lo que... El guarapo, exacto. Sale eso. Entonces eso lo echan en una paila, lo ponen a cocinar, después lo pasan a otra paila, le quitan como la cachaza que llaman, que es como una cosa negra que sale. Después a otro, después a otro, o sea, es un trabajo largo. Y mi papá hacía el que pesaba la panela, o sea, la hacían como en un coquito y la... La panela. Hacemos una pausa aquí, una pausa para comerciales y presentamos momento de probar la panela. ¿Tiene buen sabor o no? Está buena. Ok. Está buena. No se ve buena pinta. Para comer con un pancito de queso, uy. Está buenísimo. Perdonen ahí, pero es que tenía que dar fe, porque ella me preguntó como si... ¿Sabes qué es la panela? ¿Qué es eso? No saber, no saber qué es panela. No, yo pregunté que si sabías que era una ramada. No, tú dijiste, aquí está grabado esto, tengo testigos. Bueno, es que pues de pronto, yo no sé cuántos años llevas en el spa. No, 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 no me trabajé. Bueno, ya, ya le mostré que no, que conozco la panela, que he probado el guarapo. Y en esa producción de la panela, dices que también producen café, porque en Colombia se produce café en muchas partes del país. La región geográfica permite sembrar café, no en toda Colombia. Hay lugares donde se da mejor el café, eso es evidente. Por ejemplo, el pueblo donde yo soy, que es el sur del Tolima, el mejor café de Colombia se saca de allá. Pero ustedes también ahí producían café. Es decir, que tú vivías como en una finca o tenían finca. O sea, mi papá tenía una finca y todos, todos mi abuelo y mis otros tíos tenían su propia casita, pero en la misma vereda. Entonces, la mayoría cultivaban caña y tenían unos cuantos lotes de café. No eran muy grandes porque en esa vereda hacía mucho calor. Entonces, cuando hace tanto calor, no se produce tan bien. Pero ya después nos fuimos a otra vereda de mi abuela por parte de papá, que hace más frío, un poquito más arriba. Entonces, hacía más frío y ahí sí se produce más café. Y mi papá ya tenía una finca de café. Ya, pero ahí no vivían ustedes, ¿o sí? Sí, sí, sí. Ya después, o sea, nos pasamos de donde mi abuelo por parte de mamá, cuando murió mi mamá, pues cuando mataron a mi mamá. Y nos fuimos para esa vereda. La otra cosa que era como más fría y más abuela. ¿Entendí bien o acabaste de decir que mataron a tu mamá? Sí, sí. A mi mamá la mató la guerrilla cuando yo tenía dos años. ¿Dos? Doce, doce. ¿Nos quieres contar o seguimos avanzando? Sí, claro, claro. Creo que eso es parte de mi historia y de por qué quería de pronto contarte la historia. Porque yo siento que ha sido un proceso largo, pero un proceso que me ha enseñado mucho. Entonces, a ver, cuando, como te dije, Argelia ha sido azotada por la guerra impresionante. O sea, muerto cada semana. Bueno, esa era nuestra, ¿cómo se dice? Como nuestro pan de cada día. Entonces, cuando entró Uribe al poder, que antes estaba la guerrilla comandando en todos los pueblos. No sé si te tocó. Sí, sí, sí. Me tocó. Sí, entonces estaba la guerrilla y después que entró Uribe, empezó otra vez el ejército a entrar a los pueblos y todo. Y eso fue un problema porque entonces el que ayudaba a la guerrilla antes... Era informante del otro bando y viceversa. Y viceversa. Entonces, claro. Ah, no, es que usted ayuda a la guerrilla cuando ya estaban acá. Pero es que, como decía mi abuelo, el que llega a la vereda con un arma a su finca, manda. Claro. Usted no puede decir que no. Si usted le dice que no, me matan. Y si usted le dice que sí, me matan los de arriba cuando voy a comprar al pueblo. Claro, indirectamente, o tú eres guerrillero o eres paraco. O sea, para uno eres guerrillero y para otro eres es paraco, pero lo que estás en ese fuego cruzado, porque ¿cómo hace uno? No, entonces muevo mi finca de acá, el campesino. Mueve su finca para que no lleguen allá porque van a llegar a pedirle comida, van a llegar a quedarse ahí un tiempo, abastecerse, lo que sea, la razón que sea. Van a llegar, tanto el uno como el otro. Y ambos llegan con la información porque eso sí tienen la información, completica. De quién estuvo acá y por qué estuvo acá. Entonces, claro, es complicado ese tema. ¿Por esas razones que tu mamá se ha involucrado? Es que entonces mi mamá siempre fue como la presidenta de la Junta Comunal, ¿cierto? Ella siempre estuvo. Y entonces la cosa fue que fue más como una venganza familiar. Digamos que como mi abuelo era el que tenía un poquito como la ramada y digamos que manejaba un poquito más la vereda y le daba trabajo a la gente, a los campesinos de ahí. Entonces, eso fue como una... Cuando eso existían las milicias, entonces fue más como una venganza porque a los de una familia le mataron un hermano porque cuando eso se fumaba marihuana o robaba, la guerrilla te mataba. Y uno de esos hermanos de uno de los milicianos, guerrillero, lo mataron. Y es todo como un proceso porque el man en su... un día en su traba intentó matar a mi mamá en una fiesta con un machete. Entonces, a él después como... como dos meses después, yo la verdad no tengo muy en mi cabeza las fechas, pero dos meses después a él lo mataron. No por eso, sino porque... Casualmente, casualmente. Estaba robando y comando y la guerrilla eso no lo permitía. Pero obviamente que lo relacionaron con la riña con tu mamá. Exactamente. Dijeron, no, mi mamá se llamaba Bernardo y le decía al nana y le dijo, no, nana lo mandó a matar porque tenía miedo. Entonces, bueno, entonces, eso fue ya... ellos se metieron, los hermanos de él se metieron a las milicias, guerrilleros, supuestamente las milicias eran los que cuidaban. Y bueno, entonces ya después empezaron a relacionar a mi mamá, que no, que ella le estaba ayudando a los paramilitares. Porque cuando eso entraron los paramilitares a... me estoy poniendo sentimental. No, tranquila, no te preocupes. Ve con calma. Los paramilitares, es decir, el Estado. Lo que pasa es que era una cosa muy horrible porque era... todos sabíamos que eso era un mix. O sea, primero entraron los paramilitares y ya después entró el ejército. Entonces, eso uno no sabía. O sea, lo mismo. Los que llegaban con el arma a tu finca, ellos mandaban y ya. Tú no podías hacer nada. Entonces, yo crecí con esa imagen. Y bueno, entonces, no, a mi mamá la involucraban con ellos. Y el que la mató, de hecho, era una persona conocida. O sea, era... el hijo de él era ahijado de mi mamá. Entonces, era gente de la misma vereda. O sea, gente con la que yo crecí. Gente que yo vi que iban a mi casa a comer. Que mi mamá les hacía comida. Y fue un impacto como que fue... Pucha, ¿cómo es posible? Entonces, sí, pues de hecho es muy, muy impresionante. Porque después de que él mató a mi mamá, nosotros... Un tío vino y nos dijo como, ah, sí, mataron a su mamá. Y todos estábamos en shock, pues. Yo empecé a llorar, bueno, en fin. O sea, la noticia la trajo el tío. Sí, él fue con ella a acompañarla y ya se devolvió. Y dijo, no, a su mamá la mataron en la vereda a la que después nos fuimos a vivir. Y entonces íbamos en el camino y el que la mató nos paró y nos dijo, ah, a ella la matamos por esto y esto y no sé qué. ¿De verdad? O sea, ¿así tal cual? Sí, nos paró. Estoy imaginándome la situación. Cuando dices el camino, es camino de vereda, de camino de caminar. Es camino de herradura. O sea, ya no entraba, no entraba, nada. Vale. Es camino de caminar, íbamos con las mulas para donde la mataron, para el pueblo. Y nos paró, nos dijo, como, ey, entonces esto pasó por esto y esto. Y entonces, pues, yo tenía 12 años, yo le dije, como, pues, ¿pa' qué nos vas a decir ya nada si ya mi mamá la mataron? Y entonces nos dicen, y esperamos que no tengamos que matar a nadie más. Y yo, como. O sea, así, tan de frente. Sí, así. Y entonces ya nosotros seguimos y el man siguió viviendo en la vereda. Tuvo la conchudez de sentarse con mi abuelo. Porque él seguía en la guerrilla, ¿cierto? Entonces mi abuelo se fue un tiempo para Medellín, pero regresó porque mi abuelo ha sido del campo toda la vida y él no era capaz en Medellín. Y resulta que él, es que es tanto que una prima de él está casada con un tío. No. O era mi abuelo porque ellas dejaron. Entonces él estaba, mi abuelito volvió y mi tío con su esposa estaban en la finca de mi abuelo. Y entonces la prima de él, que nosotros sabemos que no tuvo nada que ver, que pues, usted sabe, familia, pero entonces él, pero él era el que mandaba, digamos, en la vereda. Entonces la prima de él, o sea, la esposa de mi tío, le estaba haciendo de comer porque le dijo, como, yo tengo un corte de caña, entonces voy a trabajar ahí. Entonces que le pagaba por la comida y mi abuelo se sentó con él en la mesa. Mi abuelo no podía hacer nada y mi abuelo con el corazón en la mano al otro día se volvió con Medellín. Bueno, quiero hacer una pausa aquí porque este podcast también lo consumen muchas personas que no son ni colombianos ni emigrantes, sino gente de España, por ejemplo, españoles como tal, que no logran entender la dimensión de lo que estás contando. Probablemente alguna persona dirá que estás exagerando, pero no, es algo, esto es una realidad que al estar tan alejado de una ciudad, porque en Colombia hay muchas veredas lejos de dos, tres horas de camino en caballo, o sea, lejos de distancia, que hay que recorrer mucho. Entonces allí no hay, no hay, no impera la ley, porque la pregunta más lógica es, bueno, y entonces, ¿por qué no denunciar a este tipo y que lo metan a la cárcel? ¿Qué sería lo más lógico? De hecho, como apenas estaba entrando el ejército y todo, la denuncia se hizo y supuestamente, años después, él se entregó, él se entregó porque estaban con todo esto del proceso de desarme de la camilla y todo eso, y él se entregó y él tenía esa denuncia y supuestamente él estuvo en la cárcel. Se entregó porque, pues al parecer, él estaba cansado, no sé, no sé ni por qué se entregó, pero cuando eso se estaba desmovilizando las autodefensas. Tenían, tenían también como negocios para, si un guerrillero se entregaba, entonces le ofrecían ciertas cosas. La denuncia se hizo todo y según lo que cuentan es que él estuvo en la cárcel, pero no pagó mucho tiempo, porque todo el proceso como que le ayudó, pero igual nosotros no sabemos si es verdad que él estuvo en la cárcel o no. Igual, André, yo lo que pienso es que a nosotros nada, mi mamá. Entonces, si él estuvo en la cárcel o no, eso para mí es como, no tiene sentido, pero dicámoslo así, es como, bueno, hizo lo que hizo, yo estoy de acuerdo en que la justicia y todo, y que, bueno, pero yo siento que uno todo lo malo que hace acá, acá lo paga. Que el karma hiciste, y bueno, pues, si estuvo en la cárcel, qué bueno, porque bueno, de alguna manera que sienta un poquito lo que nosotros sentimos. Pero tú crees que él estuvo en la cárcel por el crimen de tu mamá o por sus múltiples delitos siendo guerrillero? No, solo por el crimen. ¿Sí? Porque era como lo conocido y por lo que él tenía una denuncia. Pero como dijo el karma hiciste, a él, a los 15, al mes de haber enterrado a mi mamá, a él le mató, las autodefensas le mató la mamá a él. Dios mío. Entonces yo digo, el karma hiciste, y mi hermanito, que tenía en ese entonces como tres años, cuando nos dijeron, ajá, que habían matado a la mamá de él, mi hermanito me dijo, ah, para que él sienta lo que nosotros sentimos. Mi hermanito de tres años. Entonces yo le dije, pero papi, no hay que crecer como con ese, con esos odios, porque, porque claro, él es un niñito y crecer sin la mamá y saber todo eso, es como que yo trataba de que él tuviera, digamos, una imagen mejora, a decir como no, pues que, porque en ese tiempo era como, ajá, ellos mataron a mi hermano, a mi tío, a lo que sea, entonces yo me voy con los del otro bando, o no sé qué, entonces a mí me daba mucho gusto por mis dos hermanitos, sobre todo. ¿Tu papá qué, qué rol jugó en toda esta situación? Muy buen tiempo, digamos que siempre fue con... Perdona que se está cortando, no sé, espérate, espérate a ver si aquí yo ya... Sí, perdón, respóndeme, por favor, que es que no sé, se estaba cortando. Ok. Creo que sí, ¿qué? Creo que, ¿qué? Es tu internet, porque el mío es muy bueno. Mentira, mentira. Yo estoy en Suiza, el internet es muy bueno. André, no te escucho, ¿me escuchas? ¿Ahí me escuchas? Sí, ahí ya, volvió, sí. Ok, tú me escuchas, ok, vale. Sígueme contando. A ver, mi papá, él estuvo siempre con los otros, siempre con los otros, y pa' él también fue muy duro, porque es, pues, como perdió a su mujer, lo dejó con tres, lo dejaron con tres hijos, yo tenía doce, mi hermanito, el que me sigue, tenía diez, sí, tenía diez, el otro tenía tres añitos, entonces, imagínate, y mi papá estaba, estaba muy joven también, y mi mamá, pues, es que a mi mamá la mataron cuando yo tenía 28 años, entonces, pues, mi papá trató, como, siguió trabajando, mi papá siempre ha sido muy trabajador, siguió trabajando, estuvimos un tiempo viviendo en Medellín, donde una tía, y ya después, como de dos años, como él dice, montañero no pega en pueblo, no regresamos a la vida. Tremendo, tremendo eso que cuentas, pero es la historia de muchos, de muchos campesinos. Sí, mucha gente que ha vivido la guerra en carne propia, yo, que, porque la he vivido, yo, por ejemplo, Andrés, estoy de acuerdo con el proceso de paz, yo, no, yo decía, no, yo no quiero que nadie más pase por lo que nosotros pasamos, por perder familiares, porque no fue ni siquiera solo mi mamá, después, también, los paramilitares mataron a un tío, al tío que llevó la noticia de que habían matado a mi mamá, imagínate. Dios mío. Y la gente, como tú dices, ellos no alcanzan a dimensionar eso, porque, pues, por ejemplo, yo, si yo le cuento a mi novio, o a la familia de mi novio, como cosas que han pasado, ese tipo de cosas, ellos son como, ¿cómo es eso posible? A ellos no les cabe en la cabeza, es como que, y digamos que, lastimosamente, en Colombia hemos normalizado mucho eso, o yo no siento que lo hemos normalizado, sino que como era un pan de cada día para nosotros. No, pero si esa es la palabra, normalizar. ¿Tú crees? Claro, porque yo, por ejemplo, yo también crecí en un pueblo bastante guerrillero, yo vi matar gente, yo vi morir gente así, delante mío, vi matar gente delante mío, y uno lo llega a la casa a contar, normal, o sea, tú lo normalizas, porque es que es con lo que tú creces. Exacto. O sea, yo no sé si realizamos la muerte o no, la violencia, pero, por ejemplo, hay cosas que yo le cuento a mi novio, que para un suizo eso es como que, es como, ¿qué? ¿Cómo así? No sé qué, y para mí es como que, pues sí, eso pasa, y mucha gente sí como no alcanza a decir, pero ¿cómo es eso posible? No sé qué, no, eso no tiene sentido, pero sí es, pasa, y es el pan de cada día de mucha gente, y fue, lastimosamente, las experiencias de muchos campesinos, sobre todo en Colombia, entonces, es muy duro, digamos, como uno dejar atrás eso, e ir superando todos esos procesos. Por ejemplo, yo al principio, yo decía, bueno, yo no estoy de acuerdo con el proceso de paz, no sé qué, y digamos que cambié mucho, porque yo dije, no, es que vamos a seguir otros 80 años en esto, vamos a seguir otros 60 años en esto. Eso no había parado. No, y yo no, entonces van a haber más familias rotas, vamos a enterrar a más gente, no, no, esto no puede ser. O sea, y que, ay, que es que los guerrilleros que les están dando, no sé qué, y yo me dije, pues es que es un proceso de paz, hay que dar, o sea, están dejando las armas, y yo digo, ay, que, por ejemplo, cuando empezaron a matar los guerrilleros desmovilizados, yo decía, pero ¿por qué? O sea, porque son campesinos también, porque es que si tú piensas, ¿quiénes eran los guerrilleros? Campesinos. ¿Quiénes eran los soldados? Campesinos. ¿Cuándo has visto a un rico, a un hijo de un rico con un fusil? Nunca, nunca. Entonces, yo digo, no, no, nos tenemos que dejar de matar entre los mismos colombianos, y este proceso de paz tiene que seguir, y desde ahí dejé de criticar mucho, digamos, que el proceso de paz y todo, y yo no, y es cuestión de perdón. Sí, acabas de decir algo importante, es cuestión de perdón, y es normal también que una persona que es víctima directa del conflicto tenga ese resentimiento y diga, no, pero ¿cómo le van a dar beneficios a un guerrillero de esa manera? ¿Cómo no va a pagar por el crimen que cometió? ¿Cómo no van a pagar por todas las muertes? Necesitamos que paguen, que paguen, que paguen. Pero está hablando, por ejemplo, una persona víctima directa que dice, no, yo decido perdonar porque si no, no avanzo. Y es muy fácil cuando no soy víctima del conflicto directamente hablar y decir, no, pues, que hay gente que es muy bélica, pero que desde la comodidad de su ciudad, que no vivió lo que vivió el campesino, pues dice, no, pues es que esto que siga, sigamos matando, sigamos acabando con todo esto, pero lo que es cierto es que si el conflicto continuaba de la manera que iba, eso nunca iba a acabar. No es que se haya acabado, porque hay muchas disidencia, seguimos teniendo los mismos problemas, hay guerrilla, la guerrilla no se acabó, pero yo creo que es un paso, estoy muy de acuerdo contigo y que lo digas tú, que eres una persona víctima directa, pues da, le da mucho peso a ese argumento. Es eso, tú dices que desde que lo hacen, desde la comodidad de su casa dicen, ay sí, no hay que matar a todos los guerrilleros, no, 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 que no sé qué. Y yo decía, o sea, ¿por qué cuando votaron por el sí y el no, en la mayoría de los pueblos más afectados ganó el sí, el sí que apoyaban el proceso de paz? ¿Por qué? Porque cuando vives la violencia en carne propia, es muy duro, o sea, yo se los digo, es muy duro enterrar a un ser querido por una guerra que tú no haces parte y que ni siquiera beneficia a nadie, porque como te digo, nos estaban matando, nos estamos o nos seguimos matando entre los mismos colombianos. Tú tenías 12 años cuando pasa eso, estás en esa transición de niña a adolescente, ese momento tan importante que es tener uno a los padres, porque cada padre cumple un rol fundamental y aquí me voy a poner un tanto clásico, voy a ir a lo clásico como es una familia. La mamá cumple un rol que a veces uno como padre no puede cumplir, ¿sí? Uno como padre hay ciertos roles que no puede cumplir. Yo, por ejemplo, me considero que soy un papá amoroso, pero yo veo que a mis hijos el amor que les da su madre es muy distinto a ese cariño que yo les doy y les hace falta, o sea, que necesitan ese complemento. Sí, es muy diferente a mí, que la relación que tú tienes con tu mamá es, digamos, como mujer para mí. Yo era muy cercana a mi mamá y yo la adoraba, o sea, yo llevaba mi vida por mi mamá a pesar de que tenía sus faros como todo ser humano y bueno, sí, pero yo, mi mamá la adoraba. Entonces es muy diferente porque ya empiezas a crecer y empiezan a venir estos tiempos en los que tú dices, qué rico tenerla. Pero de hecho, ni siquiera es en ese momento que te das cuenta. Yo creo que cuando falta una figura materna, paterna, tú en los primeros años, digamos que sobrevives, sigues sobreviviendo y tienes que enfrentar la vida porque así somos los colombianos, hay que seguir adelante y no nos podemos echar a morir, ¿cierto? Pero cuando ya creces y empiezas a darte cuenta de todos esos vacíos que de pronto ella dejó y que, o empiezas a alcanzar las metas. En mi caso, por ejemplo, que ella siempre me dijo estudie, estudie para que tenga las oportunidades que yo no tuve. Porque ella siempre decía que ella se arrepentía mucho de no haber estudiado, de haberse casado tan joven, de haber tenido hijos tan joven. Entonces, ella me decía estudie porque es que uno sin estudios es muy duro. Entonces, por ejemplo, cuando yo me gradué en la universidad, para mí eso fue como, pucha, lo logré. O sea, fue como... Y en ese momento yo dije, qué rico que ella estuviera acá. Qué rico poder decirle, mami, lo logré. Pero bueno. Yo... Son esos días que uno dice que a uno sí siente como que fue pucha. Me faltó. Me falta. ¿Ves? Me puse a sentimentar. Es que es normal, es normal. Yo no sé qué es vivir eso, porque no he perdido un ser tan cercano. Entonces, no, aquí hablaría desde el desconocimiento, la especulación, suponer tantas cosas, pero solo de imaginarlo, porque la muerte es parte de la vida, pero uno nunca espera que a los 12 años le quiten a su mamá. O sea, uno no está con ese presupuesto. Uno cree que sus padres son eternos. Exacto. Sí, eso es. Y eso que yo, digamos que tuve al menos la oportunidad de disfrutarla un poco, al menos de conocerla. Mi hermanito, por ejemplo, de tres años, para él es mucho más duro, porque, por ejemplo, no se acuerda de mi mamá. Él no tiene memorias de mi mamá. Entonces, él la conoce por fotos. Entonces, a él le da el doble de duro. Para él es, uff, para él es pesado, porque él dice, pues, es que si a mí me preguntan cómo era mi mamá, yo no sé, no sé por qué. No la conocí. ¿A ti te toca que cumplir ese rol de mamá con tus hermanos menores? Sí, yo, con ellos, o sea, a mi hermano pequeño yo lo crié. O sea, para él, yo soy la mamá. Y como por cuantos años, hasta que yo me fui a Medellín a seguir en la universidad, yo me terminé mis estudios de bachillerato a los 15 años, 15, 16 años más o menos, y me fui para Medellín a seguir estudiando, porque, como te dije, yo siempre he tenido eso de que uno tiene que estudiar y salir adelante. Y hasta ese tiempo yo estuve con mis hermanos y los crié y estuvieron conmigo. ¿Tú estudiaste el bachillerato en una vereda o en un pueblo? Sí, en una vereda, en algo que se llama Corel. ¿Y cómo es estudiar en una vereda? A ver, toda la primaria fue normal, digamos que estudiábamos de las 8 a las 4, creo, y ya lo que es el bachillerato estudiábamos dos días a la semana, dos días a la semana. Entonces iba un profesor porque mandan un profesor para varias veredas. Entonces primero va dos días a una y otros dos días a otro y creo que un día enseña en otra. ¿Para ese momento el profesor tenía transporte hasta el lugar de la vereda, una moto, o cómo llegaba el profesor para enseñarles? En ese momento tenían que llegar caminando o en mula. Es que la vereda donde yo vivía no llegaba carretera. En ese momento ya llega carretera, es destapada. Pero en ese momento no, ya, cuando te digo que había que ir con cabullo, es con cabullo de camin, y el profesor se metía a sus caminadas. Tenía que ir hasta una vereda que era como 7 horas caminando el casco urbano. Y iba a estar allá de enseñar que yo, por ejemplo, yo digo, se iban a enseñar por allá. Y si viajaban su familia en el Chocó, se iban a enseñar a esas veredas. O sea, yo sé escribir y sé lo leer por mis profesores de allá, pero es un trabajo muy teso, muy teso. Imagínate vos decir yo me voy de donde estoy, dejo mi familia y me voy a caminar 7 horas para ir a enseñar a leer a unos niños por allá, que al menos no hay que en bruto. Sí, no, no, y es un trabajo, sí, le están pagando por eso. Pero cualquiera dirá, no, yo que voy a ir por allá, o sea, está muy lejos. Yo te lo preguntaba porque también conozco, sé cómo es, y yo veo que hay un gran esfuerzo por parte de esos profesores, pero también lo hago para darle contexto a las otras personas que no conocen nuestro país. A nivel geográfico, nuestro país es muy montañoso. Nosotros le llamamos vereda a sectores rurales, como un caserío, tres, cuatro casas, ya es una vereda. Aquí una vereda es otra cosa, pero en Colombia una vereda es eso, un caserío... Y separados las casas. Sí, separadito, pero una parte geográfica de cualquier montaña lejos, lo que tú dices. En mula, tres, cuatro, cinco horas de camino a caballo, no hay carretera. Claro, ha avanzado el tiempo y quizás ahora no sé cómo esté la cosa en la vereda de donde son ustedes y ya llega carro hasta allá. Hasta cierto punto. De la vereda donde yo crecí, no, todavía no llega y no creo que llegue porque Dios mío bendito, pero hasta donde nos pasamos, que es donde vive mi papá ahora, sí, hasta allá llega. Ya llega, pues, es malita y eso es... Hace como dos años fui y nos fuimos en moto y fue madre. Da miedito, da miedito. Sí, ya. ¿Ahora mismo hay internet en esa vereda? Sí, sí, de hecho hay internet, como en la escuelita, creo. La escuelita hay internet. Pero yo crecí sin internet y nada. No, pues ya lo sé, ya lo sé. Pero digo ahora, ¿en la actualidad hay internet? Creo que en la escuela hay y de hecho de vez en cuando. Lo que pasa es que, lastimosamente, yo no tengo una relación ya muy buena con mi papá por cosas que han pasado. Entonces, yo no, digo, hace dos años que fui y traté de hablar con él y todo, sí me di cuenta que ha mejorado muchas cosas, pero no sé más. Lo que sí sé es que también tengo un amigo que es de allá, que ahora vive en Miami, entonces él me manda videos y me dice como, mira, estos están todos, ya, mejor dicho, actualizados. Par de montañeros, uno en Suiza y el otro en Miami. El otro en Miami. Debo que te escribas, es un personaje. Ah, bueno, hay que invitarlo también aquí al podcast. Le digo, se llama Esteban. Bueno, saludo para Esteban, que venga, que venga invitado Esteban por aquí. Bueno, no me quiero meter mucho en la cocina ni en el rancho, pero ¿qué pasó con tu papá? ¿Por qué están peleados? Es una situación un poquito complicada. La esposa siempre ha sido complicada y no ha querido mucho a mis otros dos hermanitos. Y para mí mis hermanitos son mi vida. Y cuando yo me fui a Medellín, yo estuve en un internado también, en un hogar infantil, y después me traje a mi hermanito pequeño. Entonces, mi papá solo quedó con mi otro hermanito, que él tiene... Mi hermanito es normal, pero... Espera, espera porque tú pasas de largo en algo que me parece súper importante que nos lo cuentes. O sea, de la vereda te vas para Medellín, terminas tu bachillerato. Calculo yo que tendrías 15, 16 años. Sí, exacto. A los 16 años te vas para Medellín y vas para un internado. Sí, estuve trabajando primero en una casa de familia. Ay, horrible. Yo he pasado por todo. O sea, te vas a trabajar en una casa de familia. Por favor, cuéntame eso, cuéntame eso. Bueno, trabajé en una casa de familia, pero yo solo tenía 16 años, 15 años tenía. Y resulta que mi tía, las hijas del esposo, que son de otro matrimonio, tenían a las hijas en una internada, en un hogar infantil, se llama. Entonces, ella le dice como, ah, que yo estaba buscando trabajo porque estaba muy aburrida en esa casa, no sé qué. Y entonces, ella estaba trabajando con una de estas familias que apoyaba a la fundación. Y entonces dijo, ah, ellos están buscando a una niña para ser niñera, no sé qué. Entonces, mi tía le dijo que yo. Y entonces, cuando ella le dijo que yo tenía 15, 16 años, no me acuerdo bien cuántos años tenía. Y le dijo, no, ella es menor de edad, ella no puede estar trabajando, ella tiene que estar estudiando, como así, dígale que si se quiere meter al hogar infantil. Y yo, una, dije que sí. Entonces, el hogar también forma parte mucho de lo que yo soy. Fui porque fue un proceso también muy lindo, aprendí mucho. Es un proceso también fuerte, pero también me apoyaron mucho en ese tiempo. ¿Cómo es ese hogar infantil? O sea, ¿qué te dan? ¿Cómo es? Es totalmente diferente a lo que la gente cree. Mucha gente se imagina como un internado, como, ay, no, donde las monjas les pegan, o no sé qué. No, no. Es un proceso muy bonito porque, digamos, allá entras siempre en una etapa, son etapas. Entonces, entras en una etapa uno y dependiendo de tu comportamiento y tu crecimiento, vas viviendo etapas. Entonces, ya está la etapa cuatro, donde ya tienes tu cuarto solo, sola. Es un hogar mixto, no es solo de niñas, también eres de niños. Y entonces, es un hogar donde te dan comida, educación, todo. Y ellos cuentan con apoyos de gente. Tienes unos padrinos, unos padrinos de Italia, por ejemplo. Yo tenía que todavía siguen en contacto conmigo y son como familia para mí. Y también estuve donde ellos. Bueno, pasito a pasito te voy contando. Entonces, bueno, entonces empiezas con esa etapa, llegas, te dan esa educación. Y no es solo hasta una edad, sino que tú vas estudiando. Y, por ejemplo, yo ya tenía 15 años. Yo ya había terminado el bachillerato y ya yo quería seguir con la universidad. Entonces, ellos me pagaban la universidad y yo trabajaba con ellos. Ayudaba a cuidar los niños, ayudaba con las bodegas, ayudaba lo que había que hacer como en una casa. Y ahí te traes a tu hermanito. Exacto. ¿Cuánto tiempo pasa desde que llegas a ese hogar? Como dos años. Dos años y ya mi hermanito, yo una vez que fui a visitarlos, me contó que la esposa de mi papá, tú sabes, madrastra. La madrastra. Pues queda que ya no es tan poco, fue tan mala. Yo no quiero. No, si no la quieres pintar aquí como la madrastra de la película. Ya todos estamos imaginando a la madrastra. Ella es muy buena con mi papá y tú sabes, todos tenemos nuestras cosas buenas y malas. Entonces, pues simplemente lo que pasa es que nadie, como decía mi abuela, nadie va a querer a los hijos de uno como los quiere uno. Entonces, ella tenía como su cosita con mis hermanitos y entonces yo dije, no, pues me traigo a mi hermanito mejor. Porque el otro, pues mi otro hermanito tiene como un problema de aprendizaje. Entonces, a él le encantan las mulas, él vive todavía en Adgelia y sus mulas, sus vacas, él no deja eso. Entonces, a mi hermanito pequeño yo me lo traje y pasaron como dos y dos años más o menos. Y ya estuvo conmigo ahí hasta que yo me fui. Pasaron como cinco, seis, siete años más o menos. Me fui del hogar y después regresé a trabajar ya con ellos cuidando niños. Y tu hermanito entonces, ¿qué hay solito? Él fue ahí, pero es que hay hombres. Empezó a crecer y allá hay reglas de que no puedes meterte con las niñas de la fundación, pero él empezó a crecer y se metió con las niñas y entonces lo echaron. Entonces ya. ¿Cuántos años tiene tu hermanito actualmente? Veintitrés, creo. Sí. Ya sabes, ya tiene dos hijos, es un trabajador incansable, vive en la Guajira. Es un tejo, yo me le quito de sombrero. Yo fui el año pasado con mi novio a visitarlo y ese calor en la Guajira. Ay, no, 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 no. Yo decía, yo, ay, no, ¿cómo hace para vivir acá? Pues él tiene a ella acondicionado porque tiene un pequeño supermercado allá, es como una familia de supermercados, o sea, tiene como una pequeña tiendita allá. Y muy berraco, pues, responde por sus dos hijos y vive con la esposa ahora, con una de, tiene dos hijos con diferentes mamás, vive con una de ellas, también muy querida. Con dos niñas de la fundación, diferentes. No, no, pues, no es nada, no es de charpa nada, no, no. Bueno, y entonces tú, ¿en qué momento? Ahí ya, si mis cálculos no me fallan, tendrías veintidós, por ahí. Empiezas a estudiar administración de empresas, ¿en qué momento? No, yo empecé con una técnica. En Colombia no puede empezar con una técnica, y empecé con una técnica en, creo que como asistente administrativo. Y después hice la tecnología en talento humano. Y ya todas esas materias me las homologaron para seguir con la, con la de administración. Entonces, cuando yo regresé a trabajar a la fundación, yo trabajaba desde domingo a domingo. Tenía los sábados libres y era para ir a la universidad. Y uno vivía allá porque era cuidando a los niños, era como el trabajo de mamá, sino que le pagaban a uno, tenían menos un salario. Sí, pero vivías ahí también. Sí, hay que vivir ahí porque hay que dormir con los niños. Si algo pasa, vos te ves que levantar, si el niño está enfermo, al hospital, todo. Es trabajo de mamá, cien por ciento. ¿Y el sábado entonces estudiabas? ¿Cómo? El sábado estudiabas. Ah, sí, todo el día. Todo el día. Y así terminé la tecnología. Y como, bueno, entonces como yo tenía unos padrinos, estos padrinos de Italia, ellos en el tiempo que yo estuve allá, siempre estuvieron muy pendientes, nos escribíamos por email siempre. Siempre cuando yo me fui a ir de la fundación, yo les conté, ellos dijeron, no importa, nosotros te queremos mucho, no porque estés en la fundación, puedes contar con nosotros. Entonces siempre dirían, seguimos en contacto. Entonces cuando yo terminé de la tecnología, ellos me dijeron, ellos tienen una, o como una pequeña fundación, pues más que fundación, es como una casa de personas con discapacidad. Entonces me dijeron, ¿no quieres venir a hacer una práctica acá? Y yo como, uh, claro, imagínate en Italia. Yo, uh, claro. Entonces, apenas terminé la tecnología, empecé a hacer todo el proceso para irme a hacer allá la práctica en esa, sí, es como, yo no sé si decirle realmente fundación, pero es como especie. Como una casa de acogida, como algo así, o... O sea, los, por ejemplo, las personas con discapacidad iban allá durante el día y por la noche se los llevaban. O vacaciones, tenían, por ejemplo, hacíamos semanas de actividades y eso. Como un lugar de paso, quizás. Sí, como de rehabilitación de día para todo eso. Entonces, bueno, eso fue otro proceso, fue una oportunidad que a mí nunca se me va a olvidar porque, pues, yo nunca en la vida me imaginé. Yo decía, voy a estar en Italia, en el Coliseo Romano. Pues, claro, hice todo ese proceso y yo allá, cuando yo estuve, seguro, cuando yo llegué al Coliseo Romano, ya me subieron las lágrimas. Yo dije, puta, ¿por qué estoy acá? Pues, me hubo una montañera en la ciudad. No, es que me da risa por como, como dices el web. Y es que, ayer estaba viendo yo ahí, me salió un video, no sé si, creo que en Instagram, de un mexicano que dice que es que me encanta como dicen las groserías los colombianos y entonces estaba diciendo ustedes, por ejemplo, lo multiplican las groserías, setenta y triple, tres doble, y juez, y entonces que el mal le parecía muy gracioso eso, pero me pareció muy chistoso. Yo no soy de decir groserías mucho, por ahí una vez al año y entonces me acordé de ese momento porque dice, claro, cuando nosotros decimos la gonor, tren, set, claro, no, 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 pero a ti, bueno, se te escuchó bien, no se te escuchó tan feo, se escuchó bien, aprobado, esto no lo censuramos, por favor, señor editor, no corte esto. Yo hablo en tercera persona del editor, pero el editor realmente soy yo. Yo siempre digo, editor, quite esto, pero el editor soy yo. Yo soy mi propio empleado y yo mismo me regaño. sí, 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 no, yo creo que Facebook ni YouTube se dan cuenta. Ah, bueno. O sí, web, web, no, porque es por la palabra, es por la P-U-T-A, que me, pero no, déjémoslo a ver qué paseo te cuento, si me desmonetizan el video. Se pierde este tiempo, aquí está plática. La historia fue mal. Bueno, bueno, y entonces, te vas para Italia, coliseo romano, te pones a llorar de la emoción. Sí, no, yo no me las creía, o sea, yo decía, yo no puedo creer que yo estoy acá. Y bueno, allá aprendí italiano, como decimos nosotros, a la verraca. Porque no fui a clases, pues tuve como un poquito de clases en Colombia, pero después uno dice, no, el italiano es súper fácil, eso allá, yo la abro, es súper fácil. Yo me senté en la mesa con la familia de mis padrinos, pues ella es colombiana, casada con un italiano, y ella ya llevaba ya 28 años, y entonces, claro, me viví hablando italiano, y el italiano de Florencia, de la Toscana, que es bastante complicado, y yo como que, pues puta, no entiendo nada. A veces otra vez la palabra, así. Bueno, y entonces. Y entonces, y yo, ay, no entiendo nada, y fue madre. Y entonces, al otro día, me llevan a la, a la fundación, que, para que conociera, todo, y entonces me empiezan a hacer preguntas, y preguntas, y yo más o menos con mis italianos, y yo como que, bueno, y me acuerdo mucho un día, que me dice, una de las trabajadoras, me dice como, ay, Heidi, ve arriba, saca, saca algo, bueno, algo de la lavadora, nos dije, yo me quedé mirándola, yo le, no capisco niente, yo no entendía nada, y yo como que, pucha, no puedo, no, no pude, y entonces ya fue, y me llevo, y me dijo, ah, yo lo hago. Entonces me dijo, mira, era Kevin, entonces saco la, la ropa de la lavadora, y que la bajara, y que la extendiera, y yo, ah, era eso. Dejármelo dicho antes. Sí, ¿por qué no fue más específica? Pero, pero aprendes, aprendes el italiano, ¿cuánto duras ahí en Italia? Me quedé seis meses, seis meses en total, y sí, aprendí, yo, ya puedo decir que hablo italiano, pero ahora con el alemán, se me ha olvidado un montón. ¿Y qué te tocaba hacer ahí? ¿Y te pagaban? ¿O era solo ahí de paseo? Una práctica, y ellos me daban la comida, la dormida, y si necesitaba cosas, yo le decía a mi madrina, porque ella es mi madrina, y ellos me compraban las cosas, pero no, un salario no recibía, no, porque era una práctica, entonces era una no remunerada. ¿Regresas a Colombia? Sí, regreso a Colombia, después de esos seis meses, y sigo ya con la carrera de administración de empresas, todo el mundo decía, ¿por qué se volvió? No sé qué, cómo no sé qué vaya, mi sueño nunca había sido vivir en el extranjero, de hecho, todo esto que ha pasado, es como que, una sorpresa para mí, porque, por ejemplo, la ida a Italia, yo sabía muy bien que yo iba, que yo me quedaba seis meses, y que yo me volvía, porque no había forma de decir, vamos a quedar aquí de ilegal, o algo así, no, porque, pues, mis padrinos son muy correctos en todo, y también, pues, porque, cómo iba a ser para sobrevivir, o el trabajo, y yo tenía que regresar a graduarme, y todo, entonces, yo nunca era como que yo no, pero es que uno como va a quedar ilegal allá, para mí, o sea, la gente que lo hace ilegal, para mí es una tesa, porque, joepucha, eso debe ser muy duro, si ya es duro, uno con papeles, y todo, yo no me imagino uno sin papeles, mis respetos para esa gente, entonces, bueno, yo me regreso a Colombia, sigo con mi, con mi carrera, y, y sigo trabajando, yo siempre he trabajado, después ya, ya empecé a trabajar, cuando hice la tecnología, estaba trabajando como secretaria, después de eso, seguí con la carrera, y ya trabajaba, como mesera en el Lleras, en el parque Lleras, exacto, en un pub irlandés, y qué tal, muy bien, la experiencia muy chévere, aparte de eso, que cuando eso, apenas estaba como en auge, los, como el turismo, en Medellín, no como ahora que, como que mucha gente muy malita, bueno, y tú te pagabas tus estudios, o sea, trabajabas y te pagas tus estudios, con el fondo EPM, el fondo EPM, me hizo un préstamo, que ya pagué, por suerte, y ellos me pagaban el semestre, y ya con lo que yo trabajaba, me sostenía. Terminas tu carrera. Termino mi carrera, y ya uno empieza a decir, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué voy a hacer? Ahora, ahora que sigue, pero, un año antes de terminar, conozco a mi novio, entonces, empezamos a hablar, ¿cómo lo conoces? Él es suizo, ¿no? Él es de allá. Y lo conoces por internet, la típica conversación de... De hecho, lo conocí por, por Tinder. Imagínate. Sí. Porque en ese tiempo, yo ahora, yo sé que Tinder es una miércoles, pero en ese tiempo, no conocía a buena gente. Pero yo, Tinder, desde que se inventó, se inventó para lo mismo, o para buscar citas de... Ay, yo no sé, porque yo tenía otras experiencias. Lo que pasa es que ya cuando es, ejemplo, las personas están en diferente país, pues no es que, ah, sí, listo, quedamos ya dentro de ocho, dentro de once horas le caigo a Colombia, no me muero en el hotel y... Ay, ¿no? No, es diferente. Pero él estaba allá. Pero el que se mete a Tinder en una ciudad, se mete, es para lo que sabemos. Yo no sé, en ese tiempo era como... No, no sé. Bueno, bueno, no entremos en debates ahora, no entremos en debates, que esto va perfecto. Esto va perfecto este podcast. Depende, depende mucho de la persona, pero bueno. Bueno, lo conoces por Tinder. Pero de hecho, ni siquiera nos conocimos, o sea, creo que nos dimos like, pero nos conocimos, fue en el pub, porque allá iba mucho extranjero. Cuando yo ni hablaba inglés, Andrés, era como que venía la... Eso era ya lleno de gringos, como decimos nosotros, gringos. Porque en ese pub, era el único pub como de Medellín, era muy famoso, era súper famoso. Entonces, trabajé allá como... Traje bastante allá, porque era muy chévere, las propinas nos iban muy bien, son de gringos, que dicen, A ver si entendí. Lo conoces, el primer contacto con tu novio es por Tinder. Sí. Pero luego lo ves en el bar, ¿cómo es la cosa? Sí, exacto. Luego nos encontramos, y ya es como que, ah, te trabas acá, y bueno. Y empezamos, pues uno, como tú dices, los gringos van a otros países así, obviamente, no ser esposa, pues novio no. Van de cacería. Eso es, obvio no. Pero entonces, empezamos a hablar, nos entendimos súper bien, los tres meses que él estuvo allá, la pasamos casi siempre juntos, viajamos juntos, todo, y pues, era como que... Pero se entendieron bien, ¿no de la manera literal o sí? ¿O es que hablaba español? De todas maneras, de todas maneras. No, nada, llevaba una semana aprendiendo español, y yo no hablaba ni pizca de inglés, nada, yo solo hablaba español e italiano, que ya había aprendido en ese tiempo, pero inglés nada, entonces yo no, si quiere hablar conmigo, le toca hablar en español, pero, como yo estaba, como yo, ya estaba acostumbrada que en ese pub, iban muchos gringos que no hablaban español, y yo no hablaba inglés, entonces uno se acostumbra a hablarles despacio, a pronunciar bien, entonces ellos entienden muy bien, y él había tenido ya como cinco años de italiano, entonces se entendía. Ah, bueno, pues en el italiano se entendieron. O nada, tampoco lo hablaba, él juraba toda la vida que hablaba italiano, y fuimos a visitar a mis padrinos a frente, y era sentado en la mesa, le preguntaban algo, y él me miraba, ¿qué me preguntó? Y yo como que, ah, no puedes que hablar de italiano, quítalo de tu hoja de vida. Ah, está bueno ese tirito. Bueno, y entonces, ¿se le pasan de luna de miel esa primera semana? Tres meses de luna de miel. Sí. Entonces, pero obviamente él se regresó a su hija, pero yo eso, bueno, yo seguí con mi vida normal, estudiando, trabajando. ¿Pero hay promesa de volver? Ah. ¿Volveré por ti, Aidy? ¿Hay promesa? no, no. No hablamos sobre eso, ni quedamos como que tuviera, teníamos una relación, o que, o que, pues como que decir como, ay, entonces, tú ahora me vas a guardar fidelidad, o algo así. Ah, no, o sea, fue, la pasamos bien, y cogimos a su país, y ya. Sí, porque, pues, es, como tú dices, ellos van, y yo también decía, pues, se va a regresar a su país, además, ya tiene una vida, todo. Pues, yo no esperaba nada, yo la verdad, nunca, nunca esperé nada, ni, ni digamos que me metí con él, porque quería el pasaporte, o algo así. No, pero es que eso no pasa, no, no digas eso, eso es, pasa, pasa en, en otras galaxias, en esto, no, otras, 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 en otro país, no en Colombia, él siempre cuenta la historia, que cuando me conoció, él siguió en Tinder, obviamente, sí, pero a los días, salió con una chica, que muy linda, me dice, y yo, más linda que yo, ay, qué tristeza, y entonces, me cuenta, que la primer pregunta, que ella le hizo, cuando estaban cenando, era, que cómo era el proceso, para, para emigrar a Suiza, y preguntó, que son suizos, y él, la miró y le dijo, pues no, ni idea, no sé, no hay que, y él, lo sacó corriendo, lo sacó corriendo, bueno, él vuelve, al vuelve a su país, a Suiza, pero quedan en contacto, por lo menos, el número telefónico, claro, que hablábamos, todos los días, la mamá le decía, la mamá le decía, es que, es que, ella siempre, cuando me conoce, me dijo, es que, yo creí, que usted hablaba mucho, iba uno a venir, ¿verdad? porque hablábamos todos los días, y, y entonces, él, decidió, como a los tres meses, volver, es aburridor, bueno, no, no es aburridor, es evidente, que para ti no es aburridor, porque lo hiciste, pero, bueno, entonces, me devuelvo, me devuelvo, de nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo, para mí, es muy aburridor, comunicarme con una persona, con la que no fluyo, con mis chistes, con mi manera de reírme, con mis chascarrillos, ¿cómo se hace ahí? O sea, si el uno no habla un idioma, y, ok, tengo que hacer un esfuerzo, como, dar mucho esfuerzo, para, como, poner ahí de su parte, ok, ¿cómo funcionan, ese tipo de conversaciones, con un extranjero, que no habla mi idioma, yo tampoco hablo su idioma, o sea, desde mi punto de vista, ¿no? Irrespetable, el que lo haga, pero a mí me parece aburridor, yo me aburro rápido, con una persona, que, que no me entiende, que yo digo, ay, pero, o sea, lo que estoy diciendo, ese modo de chiste, o sea, tener que explicar, todo eso, o, ¿cómo funciona? O hay, o el lenguaje del amor, todo lo puede. Sí, el lenguaje del amor, todo lo puede. No, ¿qué más tienen? Pues, Andrés, esos los primeros, primeros meses, no, pues, qué mamá, piquito y ya. No, no, digamos que, la suerte es que también, mi novio, como él habla tantos idiomas, él aprendió español muy rápido, entonces, digamos que, al mes, ya estábamos teniendo una conversación normal, entonces, eso tienen los visos, los visos aprenden un idioma súper fácil, porque como ellos crecen con tantos idiomas, entonces, ellos aprenden súper fácil, no es como uno, pues, aquí un ojo de pucha, aquí con el chichombiano, y, y, y le da fuerza, pero, entonces, él aprendió fácil, y, al principio, pues, no, a mí, eso nunca me molestó, porque yo estaba acostumbrada por el trabajo que tenía en saludar despacio, y era bueno también para mí, porque yo hablo muy rápido. Sí. No, 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 a mí sí me parece desesperante eso, la verdad. Perdónenme. Después, después, digamos que ya la convivencia, ya, por ejemplo, ahora es que uno dice algún chico, chiste, y si no lo entiendes, como que, por ejemplo, si tú le dices, oye, quiero, hay muchas formas de nosotros hablar, y en todos los países, imagino que es igual, en todas las lenguas, es igual, uno utiliza otro tipo de lenguajes, ejemplo, uno le dice a, a su pareja, de muchas maneras que quiere hacer el amor, no necesariamente le tienen que decir, esta noche quiero hacer el amor contigo, ya, no, tú, tú, tú con cualquier cosita que le digas de otra manera, ¿sí? O por ejemplo, yo, si mi mujer pasa por acá, yo estoy ganosito, yo le puedo decir, uy, qué rico, todo, todo eso, ¿qué? ¿cómo es ahí? ¿cómo vamos ahí? Ya, ya sabe que yo le estoy diciendo eso, obviamente, ahí es donde yo digo que se complica, esa parte que a mí me gusta, la comunicación que me gusta tener con mi pareja, estoy hablando a nivel personal, por eso lo preguntaba, porque esto es solamente personal. Sí, claro, esa es otra cosa, las relaciones interculturales, son muchas cosas que uno dice, como, bueno, de pronto falta ese picantico, pero de hecho, con mi novio, no hemos tenido como ese problema, como, pues, como que, ay, es que no entendí un chiste, a veces, de pronto, porque yo soy muy rápido, a veces, entonces, es como que, ¿qué hice? y tuve a mí el apellido Hidalgo, y yo, ay, ya, no lo voy a decir. Ya se pierde, otra vez repetir, Ya, qué pereza. Bueno, pero síguenos contando la historia con él, él vuelve. Él vuelve, los tres meses, tres, cuatro meses, vamos otra vez a viajar juntos, todo, y ya, digamos que aquí, allá ya me propone, que seamos novios, porque yo le dije, porque a mí me preguntaba, no usted tiene novio, yo no sabía qué decir, yo decía que no, entonces, yo le dije, hoy me preguntaron, que si tenía novio en una rumba, yo, y yo no sé qué decir. Ah, le metió presión. Nah, no, pero es que, pues, yo no sabía qué decir, o sea, ¿mover libre o no? Por eso, esa es una forma, es un ejemplo claro, de lo que yo estoy hablando, es una forma de preguntarle a alguien, bueno, ¿usted qué? ¿somos novios o no? Es una forma indirecta de preguntarle, pero yo, pero si tú me lo dices a mí, yo entiendo que me estás diciendo eso. No, pero si yo soy muy sincera, yo no necesito, no, yo soy muy sincera, y es una de mis cosas que, por ejemplo, a veces a la gente le molesta, porque yo soy muy sincera, pero yo le pregunté, porque yo de verdad no sabía qué decir, porque no teníamos nada, y seguíamos hablando todos los días, pero no teníamos nada, entonces él me dijo, ay, pero no te lo voy a pedir por WhatsApp, qué antirromántico. Entonces yo le dije, ah, bueno, entonces, entonces, cuando fue, fue lo más lindo del mundo, me llevó unos chocolates, y resulta que era, era Semana Santa, entonces todo estaba cerrado, y él se quedó en un Airbnb, cerca de donde yo vivía, en los colores, en, yo vivía en un apartamento con más estudiantes, con más gente, y él se quedó en un Airbnb ahí, entonces resulta que regresamos de jardín, y todo estaba cerrado, y yo me fui a mi casa, a cambiarme, a bañarme, y él se fue al Airbnb, entonces cuando yo llegué, por la noche, oíbamos a ir a comer, él tenía la cajita de chocolates, en la mesa, y había, con florecitas pequeñitas, entonces yo le dije, y me dijo, como, ah, ¿quieres ser mi novia? y yo, oh, qué lindo, entonces, claro, y yo, ay, bueno, y yo, bueno, ya aquí, bueno, está bien, o sea que, una pregunta seria, esta es una pregunta seria, a los cuántos meses, se le puede preguntar al extranjero, que cómo es el tema de los papeles, es, ay, yo, perdón, ay, Dios mío, eso es una pregunta para mi novio, porque yo, ya no tengo la respuesta, ay, no, 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 hay que reírnos de esas cosas, y los suizos son cosas serias, porque, claro, imagínate, si, una experiencia con una chica, y lo primero que preguntas, es como el proceso de migración, hola, hola, ¿cómo estás? ¿cómo es el tema de la visa? Es mi vaina, ay, no, dice que, hola, yo soy la chica de, soy la chica de Tinder, entonces quería preguntarte, ¿cuándo es que viajamos? Sí, claro, oye, hola, yo soy la chica de Tinder, es que quería saber, que, cuando vamos para la notaría, o no, o mejor así, mira, hola, soy la chica de Tinder, es que mira, te presento al notario, que nos va a casar, ¿cómo estás? ¿te imaginas? Ay, señor, espero que tengas tu pasaporte, sí, es que, hola, soy la chica de Tinder, aquí traigo mi pasaporte, ¿cuándo es que nos vamos? Y mi maleta, no, paremos, 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 porque nos da la risa, que le damos en el colegio, que no puedo parar, el profesor, que no se ría, más se ríe uno, bueno, entonces, oficializan la cosa, se pone romántica la situación, dices que sí, imagínate que coge las flores, de un árbol y todo, porque estaba todo cerrado, era Semana Santa, no podía, acabó con un jardín por ahí ese señor, ay, qué ternura, pero ahí ya estabas como, ya tenían sentimientos, o sea, ya sentías que había algo ahí, ya después de haber compartido tanto, tres meses, de estar hablando todos los días, él a veces se quedaba tarde, por hablar conmigo, por esos cambios de horario, pues en Colombia, imagínate siete horas de diferencia, en verano, y él se quedaba, y todo, entonces, ya hay uno, ya uno empieza a sentir cosas, claro, ya desde Colombia, ya desde que él se vino, aunque no hablamos de seguir, ni nunca hablamos de vamos a seguir hablando, simplemente, yo siento que las cosas fluyeron, sí, y lo que va a ser para uno, es para uno, yo nunca, pues, yo digo, pues bueno, si conviene, conviene, no, para qué, para qué pasar las cosas, entonces, ya ahí, él se vino otra vez, y regresó, otra vez, como a los cuatro meses, y empezó a organizar, que yo viniera a Suiza, para conocer su familia, y todo eso, y, y entonces, él también quería que viniera, en invierno, porque, a mí toda la vida, me ha encantado el frío, pero siempre me decían, ay, que no ha estado a menos cero, y yo, bueno, tal vez, entonces, él quería que yo viniera, en invierno, porque, obviamente, la vida acá en Suiza, es muy diferente, en invierno, y es frío, y, y yo viniendo de Medellín, y no sé qué, entonces, él tenía más bien sus ticos, entonces, organizó todo, para que viniera, y yo, bueno, yo puse lo que podía, porque, pues, uno no, uno gana en pesos, sí, pero pone dinero, pone dinero, sí, claro, en nuestra relación, las cosas de dinero, siempre han sido muy claras, y él siempre, desde el principio, me ha dicho, yo no quiero una princesa, y pues, yo vi en montañera, qué princesa voy a hacer, André, y, uno ya, con las botas puestas, y, ay, Dios mío, Eidy, ese y todo, pues, no mío, entonces, entonces, no, yo puse un poquito, para el viaje, pero él puso, pues, la mayoría, obviamente, los tiquetes, que es lo más costoso, y, entonces, tú pusiste lo del taxi, del aeropuerto, al, a la casa, a la casa, no, ni siquiera el taxi, porque aquí me fue con el taxi, son prohibidos, caros, no, no, el, el tren, el tren, sale todo bien, para que tú viajes a Suiza, vas como turista, no hay matrimonio todavía, no, 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 aquí se pueden ir, también, tres meses, siendo colombiano, sin, sin, sin visa, solo tienes que probar, que, que tienes, suficiente plata, en la cuenta, tienes a alguien, te apoya, yo tenía mucho susto, porque yo veía muchas cosas, que, que volvían a gente, de, de alerta de aeropuerto, que porque no tenían los papeles, que porque no tenían todo, entonces, él hizo todo, él mandó la carta, firmada y todo, con, 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 a una carta de invitación, exacto, pero, yo vi que volvieron a alguien, porque no tenía la carta real, firmada, sino, una, por internet, entonces, yo le dije, no, mándame eso, pues, entonces, él buscó, en una página, de, de la universidad de él, como, ay, quién va para Colombia, en estos días, y me la mandó, todo, y en, y en el aeropuerto, en Madrid, yo siempre tenía sustico, porque yo decía, ahora me devuelven, porque, pues, yo no tengo suficiente saldo, en la cuenta, entonces, todo, él decía, que sí, hacía cargo de todo, todas sus cuentas, él me mandó, él, la copia, de su pasaporte, y todo, y yo más asustada, André, cuando llego a Madrid, y un señor, un viejito, me dice como, ay, para dónde va yo, voy a ver a mi novio, su novio, y yo, sí, y, y cuánto llevan, y yo, allá como un año, es que, y hace cuánto no se ven, y yo, como cinco meses, cuatro meses, ay, por Dios, ese pobre hombre, se debe estar subiendo, por las paredes, váyase, váyase, ni me pidió la carta, ni me pidió, no me pidió nada, me dijo, no, no, ay, váyase, y yo, y yo toda asustada, ya, para nada, ya, pasé, me imagino que como no, porque yo iba a otro país, entonces, yo digo, como, eso no es problema ya de nosotros. Yo lo que creo es que, a veces subestimamos, todo el, toda la información que tienen de los viajeros, o sea, yo, yo creo, yo, o sea, es muy fácil saber si tú tienes la reserva, si tú tienes, o sea, son, son cosas como esos primeros filtros, que saltan las alarmas de decir, vea, esta persona se ve como sospechosa, porque esta persona no trae una reserva, esta persona no trae tal cosa, y, porque a ti te, cuando sales del país, te preguntan muchas cosas, tienes que presentar muchas, de hecho, muchas veces es más exhaustiva la, la, la salida, que la misma llegada, entonces, a veces creemos también como que, en esa inocencia, pero no, eso hay, en este mundo actual, lleno de tecnología, todo se sabe, todo se sabe, entonces, ya sabían, ya sabían que, en Colombia, de hecho, una vez si me pusieron más problema, de hecho, me pasaron por permiso, con permiso, dale, dale, para recordarme que si sabes que, que es panela, calorías, oiga, pero está, mira, pausa, pausa para hacer una publicidad, gratuita, no me están pagando, está buenísima esta panela, van a decir, hace mal, no, no me están, no me están pagando, ojo, la compré en el Carrefour, la compré en el Carrefour, o sea, ahí en la zona donde, ponen las galletas ducales, acá hay una zona donde están, las galletas ducales, las galletas de, ay, como se llama las de chocolate, se me olvidaron, las tradicionales de nosotros, las, carnaval, festival, la galleta festival, las ducales, la, la otra, la otra, que es de mantequilla, que es más cara, por ahí, por ahí estaba esa panela, y yo le dije a mamá, mire mamá, esa panela tiene buena pintica, y sí, está muy buena, está muy buena, bueno, entonces llegas, pero tú llegas a Madrid, y ahí haces escala para Suiza, exacto, entonces, Medellín, Madrid, Madrid, Zúrich, y, y ya, pues, cuando llegué acá, yo dije, no, ya, para hacerlo más duro, Colombia, Madrid, y ya llegué acá, ya, coroné, me recibió, y yo tenía mucho gusto de conocer la mamá, yo decía, pucha, porque uno siempre tiene esa, la suegra, la suegra, que no sé qué, yo, ay, no, qué susto, cuando, entonces yo le dije, yo, ah, entonces, él había acabado la universidad, y aquí es muy normal, yo no sé si también en España, que los, los jóvenes a los 20 años ya se van de la casa, o sea, no, aquí no es normal eso, no, pero no me, no me metas en cama, no me pongas a opinar, por favor, te lo pido, por favor, no me pongas a opinar, no, no sé, bueno, aquí no pasa eso, es que él había terminado la universidad, entonces todavía no tenía apartamento, entonces estaba viviendo con la mamá, y él me dice como, ah, bueno, vamos a llegar a la casa de mi mamá, porque yo, pues, todavía no tengo apartamento, yo, para mí eso era normal, o sea, yo, sí, claro, normal, y para él eso era como que, pues, sí, yo estoy más o menos grande, pero, pero es que terminé la universidad, y por eso yo todavía con mis papás, pero en Colombia es normal, que la gente viva, sí, también, hasta los 40, hasta los 30, yo tengo un amigo que tiene 50 años y vive con la mamá, no lo han podido sacar, le echaron la policía, le pusieron abogados, los paracos, le echaron la guerrilla, no, no han podido, no han podido con él. Es pecado, ay, no, entonces, mira, entonces, cuando llegué, entonces yo le dije, entonces vamos a encontrar a tu mamá, es que no, mi mamá se fue a dormir donde una amiga, porque dijo que no, pues, hace mucho tiempo no se ven, necesitan privacidad, y yo, tu mamá se fue de su casa, a dormir donde una amiga, porque la novia de su hijo venía, imagínate. Claro, qué cosa tan incómoda, uno puede escuchar los gritos de los hijos, uy, no, no, yo todavía no he escuchado eso, pero no, 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 yo también me iría, ¿ah? No, pero dime que mamá se va de su casa, en Colombia, no, mi hijo, ah, no, va, pague pieza, paguele pieza, vaya, paguele hotel, entonces, como que, yo me dije, yo, ¿cómo? yo, mira, tu mamá muy, muy, obviamente abierta, y todo, al otro día, cuando llegó esa señora, me abrazó, como si me conociera toda la vida, o sea, un amor, un amor, mi suegra es un amor, y yo como que, yo, ay, yo no me esperaba esto, yo, yo, como que, me dice, yo, ay, y la hermana de mi novio también, entonces, yo, como que, ay, amor, tu familia tan bonita, y tu mamá tan bonita, yo no esperaba que me iban a recibir también, pues, imagínate, ellos solo me conocían por fotos, porque ya nunca le había mostrado, y alguien de Colombia, pues, y ella tenía también como malas referencias, porque, o sea, después, lastimosamente tenemos un poquito mala fama, de que queremos son los papeles, o que, por ejemplo, aquí muchos suizos, pero ya adultos, se han casado con latinas, esperan cinco años, los dejan, y, pues, que les llegue el papel, y los dejan, y se van a vivir con otro más joven, entonces, ella tenía como un poquito de reserva, y a pesar de todo, me trató como si fuera una hija. Pero es que esa es una buena estrategia de uno como padre, ¿sabías? Creo que. Tratar bien, cuando a uno no le cae bien la nuera, o el nuero, uno los trata bien, para que, porque cuando tú los tratas mal, más se pegan, entonces, es como la psicología inversa, ojo, no estoy diciendo que sea tu caso, oh, es que yo soy muy cizañoso, de verdad, soy muy cizañoso, debo cambiar eso, de verdad. Sí, ahí te estás echando al agua con tus, con tus. Ay, Dios mío. Bueno, entonces, la soguía súper bien, chévere. Sí, la soguía. Y, y la comida, ¿qué comieron cuando llegas? ¿Qué te tenían? ¿Con qué te reciben? No, de hecho, es muy charro, porque, porque me cocinó pasta, porque yo ya había vivido en Italia, entonces, yo, ya me eduqué un poquito con la pasta, ya no comía pasta con sopa, ¿cómo así? ¿Ya tú no comes pasta de fideos, ya no? Ya no. Ay, no. Cuando voy a Colombia, mi tía me hace sí, pero de resto, ya no. Pero entonces, ya me hizo unos macarrones, me hizo con queso. Espere. Muy rico. Pausa. Dijo, dijo pasta, sopa de pasta. Dijo usted. sopa de pasta. Hágame un favor, tráiganme la sopa de pasta. La té, no, en serio, la té, o ayer fue sopa de pasta, creo que por ahí hay. No, pero no, no la traigan. Bueno, y entonces, te hizo, te hizo espagueti, macarrones, ¿qué? macarrones con queso, sí, con queso suizo, y yo, qué es esta delicia. Y entonces, bueno, comimos él y yo, esos solitos, con un helado también, que el helado aquí de supermercado, demasiado rico también, yo, qué es esto tan bueno, yo, yo me comí todo eso, y con esa hambre que uno llega, ese, de ese vuelo, ay no, porque era comida de avión, ay no, horrible. Entonces, bueno, sí, ya, yo me quedé un mes, un mes completo, me quedé, y entonces, cuando yo llegué, imagínate que mi suegra me había comprado, chaqueta, imagínate, cómo es de bella mi suegra, chaqueta, me había comprado, es que unas cosas para, que uno pone en agua caliente, y se las pone aquí, que para el frío, que no sé qué. Qué cosas, qué cosas, tírame ese tip. Son como unas, yo no sé, eso es como hielo, pero usted los pone a hervir, y se los pone aquí debajo de la camisa, como si fuera, yo no sé cómo explicarte bien, pero es como si fuera algo aquí debajo, y eso te da calor. Ay, que porque yo venía de Colombia, que no hay que, yo con la chaqueta, con la chaqueta abierta, yo tenía que abrir la ventana de la habitación, porque qué calor, mi suegra llegaba del trabajo, porque ella era profesora, ya es pensionada, ella llegaba del trabajo, y yo era con la ventana abierta, y sin chaqueta, con una camisita, y ella decía, ay, me estoy congelando, que es este frío, y me decía, Aisy, what is wrong with you, cuál es tu, cuál es tu problema, tú eres de Colombia, esta casa está fría, y ella llegaba, se ponía la chaqueta, que porque en invierno, aquí la gente no abre las ventanas, y yo, ay no, qué calor, con la calemación, y yo, ay, no, 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 esto está, esto está como para hacer una, una, una serie, no, una serie, no, una película, señores de Netflix, por favor, ahí tienen, para que se inspiren en una película, está muy bueno, y eso no es lo mejor, André, Heidi en Suiza, Heidi en Suiza, sí, Heidi en Suiza, ni quiera de este, y lo mejor es que, ese mismo año, él me llevó a, a las montañas, y porque ellos tienen una cabañita pequeña, eh, donde iban, van todos los años a esquiar, entonces él me llevó y me dijo, y vamos a probar si te gusta aprender a esquiar, André, amo esquiar, aprendí a esquiar, y a los, imagínate que a los cuatro días yo ya estaba bajando montañas rojas, porque esto es como, esquiar es, tú empiezas con azul, que es la más fácil, que no tiene tanta bajada, que no es tan pendiente, y la roja, es ya con pendiente, y bueno, y yo a los cuatro días ya estaba bajando esas montañas rojas, yo amé esquiar, y amo esquiar, yo digo como que, imagínate, yo pasé de una mula, en Argelia, a los esquís, aquí en los Alpes suizos, quien lo creyera, imagínate, pasaste de tirarte por esos voladeros en una, en un cartón a esquiar en Suiza, pues iba a ir a cartón en una mula y a galopando, y esquiando en Suiza, no, es que uno sí suele hacer mucho ese plan de montarse en un cartón y bajar por, ¿nunca lo hiciste? no, te faltó calle, te faltó calle, toca ahora de montarme en uno de esquís y me fue abajo ya, ven, ¿y cómo es eso de la cabaña? o sea, llegas a, ¿qué tal? una pequeña pequeña que es de los papás de mi, de mi suegra, entonces la dejaron y ellos, ella hizo, hicieron todo, o sea, porque mi novio siempre me dijo, él siempre fue muy claro conmigo, él me dice, es que la gente, tú dices que eres suizo y ya creen que soy rico, ya creen que, es que todo el mundo en Suiza es rico, y no, las cosas no son así, él me decía, yo soy pobre, y yo me vine a la cabeza, él era pobre, entonces, claro, pobre en Suiza, pero pobre en Suiza no es lo mismo de pobre en Colombia, para mí pobre en Colombia, vos sabes lo que es pobre en Colombia, entonces cuando yo llegué y me dice, es que sí, es que mi mamá tiene una cabañita pequeña, yo me imaginaba una chocita, y yo como, y me dice, es que no tenemos energía, ya no hay televisión, y yo, y yo a qué voy a ir por allá, si no hay ni siquiera televisión, entonces yo como que, entonces él como, vas a ver, vas a ver, y entonces cuando voy, sí, es una cabaña normalita, las cabañitas acá de invierno son muy normales, es como decir, una casita, en las montañas en Colombia. Pero me la estoy imaginando muy acogedora. Muy bonita, es que, digamos que la vista, todo, no, yo amo esa cabaña, no es lujoso, porque, por ejemplo, se calienta con el fuego del fogón, todo es como... Es la típica cabaña que sale en las películas de terror, que... No, 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 digo cuando se van a esquiar por allá, y entonces resulta que se quedaron sin comunicación, y apareció el psicópata, ¿así más o menos o no? Ah, no, 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 es más de la historia de Heidi. Ay, Dios mío. Así, esa... No, pero eso debe ser un plan muy, muy bacano. Es muy bacano, cuando vengas a Suiza, vamos. Ya, ya tengo, ya tengo tres lugares donde llegarás a Suiza. Ah, de una. Listo, hágale. Y en invierno es un espectáculo, es de verdad, es algo que yo, yo a eso ni me las creo que yo viva eso. Porque yo... ¿Cuándo, cuando te vas ahí para ese momento, ¿ibas a quedarte o era solo de vacaciones? solo de paseo, solo para venir, conocer todo, y también él quería ver yo cómo interactuaba con la familia, con, con el invierno, con los amigos, todo eso. Entonces, bueno, vine esa vez, aprendí a esquiar, a mezquiar, y bueno, ya pasó ese mes, me regresé a Colombia, seguí, en ese mismo año terminaba la universidad. Entonces, seguí estudiando, y terminé la universidad, y después creo que volvió, ah, no, yo volví, yo me vine para pasar un verano, aquí en Suri, que eso es como si fuera otra ciudad en verano, eso es increíble. Yo siento que vivir en un país que tiene, que tiene, ¿cómo se llama? Seasons, ¿cómo se dice? Sí, me están enviando el español. Estaciones. Estaciones. Cada rato me pasa. No, tranquila, no, porque me imagino que te acostumbras y, ¿vos hablas con gente allá en Colombia o qué? Sí, no, no, lo que pasa es que. Usted es por chicanera ahí, ¿qué? Ay, se me olvidó, ¿cómo se dice? Verdad, el alemán está pasando espacio en mi cabeza. sí, te entiendo, no, 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 yo te lo digo en broma, normal, normal. Palabras que siempre se me olvidan, palabras que siempre se me olvidan. A mí me pasó algo hoy, me pasó algo hoy, que llegué al, ¿qué le decimos? El chino, que es una tienda, que es de chinos, entonces ahí es un, es una superficie grandísima donde voy, y venden de todo, venden de todo, menos comida, bueno, bueno, venden de todo, para el hogar, parece, a mí me encanta porque, porque en ese chino en especial, es, es muy chévere porque encuentras todo para el hogar, y entonces fui a comprar, lo que nosotros en Colombia llamamos el, los ganchos para la ropa. Ajá. ¿Cierto? Y yo iba así, modo automático, pa, 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 y entré, entré, yo entré al, al, al chino, y la que me atendió era una colombiana. Ajá. Espérate, 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 para que, para que, para que lo chistoso. Y entonces yo ahí en ese momento me acordé, que aquí no le dicen, no le dicen gancho para la ropa, acá le dicen, eh, la percha, las, las, las perchas. Ok. ¿Ya? Pero en ese momento se me olvidó. Y yo, eh, ¿dónde consigo los, los perche, no, los percheros no, pero lo que se cuelga la ropa en el perchero, ¿ya? Y, y ella muy, muy, muy amable, me la hizo difícil porque ya no sabía que era un gancho para la ropa. O sea, o sea, me sentí como yo, bueno, el caso fue que sí, mira, pasa, le pasa a uno esos pequeños lapsos, claro, claro, porque es una palabra que no uso mucho, la percha, yo no la uso, es mi primera vez en tres años que voy a comprar una percha, que son los ganchos para la ropa. Percha en Cali también, La ropa, sí, 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 me puse la percha, es que me puse bien, me vestí bien. es verdad. Uy, se puso la percha, es, uy, como se ve bien. Para nosotros en Antioquia es la pinta. La pinta, sí, 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 sí. No, es que después de, y más aquí en, en, en Zurich, que uno tiene que hablar tantos idiomas, y aparte de eso, que tiene que aprender alemán, y tiene que entender suizo alemán, que es otro idioma. yo con, mi cabeza está siempre como que estresada, pobrecita. Bueno, y entonces tú estabas contándome que el verano era distinto, ¿qué pasa con el verano ayer luego? Es que en la estación tú te sientes como en otro, en otro país, porque cambia tanto, o sea, el invierno como todo es frío, los árboles, todo se le caen las hojas, todo, y con la nieve, tú te sientes en otro país, y ya en verano todo es verde, aquí, y eso sí tienen los suizos que ven un rayito de sol, y todo el mundo afuera, entonces yo les digo, yo voy a, yo tengo que hacer un video, donde, donde muestre los, los colombianos, cuando sale un rayito de sol, adentro, porque qué calor, no, 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 me quemo, y los suizos no pueden ver un rayito de sol, porque, ay, vámonos para afuera, entonces eso es todo lleno afuera, y aquí en verano, entonces tú te sientes en otro, en otro mundo, y la gente sí es como más abierta, como más, más alegre, más que por el alcohol también, pero. Sí. Bueno, yo no, yo no me he hablado con muchos suizos, de hecho, solamente he hablado con una persona de, de Suiza, que era la, es la novia esposa de, de un chico que entrevisté, que vinieron a Calicante, me visitaron, y estuvimos por ahí en la playa, hablamos, ah, yo también la entrevisté a ella, sí, hasta ahorita que me acuerdo la entrevisté, ay, cómo es que se llama ella, ay, Dios mío, pero, pero me pareció muy buena gente. No, los suizos, un amor. Sí, me pareció un amor de persona. O sea, yo tengo una, eso solo lo cuento yo, es decir, que te la cuento ya, o sigo con lo otro. Cuéntamela ya. Mira, yo, como trabajo en la caja, eh, yo tengo mucho que ver con dinero, y tenemos algo, que es, que das, ellos pagan con tarjeta, y tú le das el dinero, le devuelves el dinero, en efectivo. Entonces, resulta que una viejita, yo estaba en eso, en una, en un pueblito, es como un pueblito aquí, es Uri, muy pequeño, y una viejita, fue y me dijo, eh, me das, por favor, mil francos. Y yo, a mí me habían entrenado, en una caja, en una caja nueva, y resulta que en esa filial, todavía no habían implementado ese sistema, entonces estaba la, la caja vieja. Y yo puse, primera vez, yo puse, eh, aquí mil francos, es uno, con tres ceros. Y hay un punto, que son dos ceros más, que no cuentan. Entonces, yo puse esos mil, y la primera vez no funcionó. La segunda vez, volví a poner, y yo, juraba, ella pagó, salió el tiquete, yo conté la plata, y le entregué mil francos. Normal. Aquí, en donde yo trabajo, no se hace cuadre, caja, cada, cada, todos los días. Todos los días, sino que lo hace el jefe, lo hace de cada filial, lo hace cada semana, lo hace cada dos semanas. Y, y tú no tienes que pagar eso. Aquí, la, la, la empresa lo tiene que pagar, si te escuadras en, en, pues, si te escuadras en menos de cien mil, cien francos, yo no sé, si te escuadras en más, pues, ¿qué pasaría? Resulta, que me fui a almorzar, cuando regresé al otro día. Ese día, todo terminó, yo cerré, normal, me fui para la casa, el otro día me fui a almorzar, cuando regresé a almorzar, me dice una compañera, tú le diste mil francos ayer a una señora, y yo le dije sí, y me dijo, pues, vino a pagar novecientos francos más, que porque solo había pagado cien francos, que porque solo había pagado cien francos, y yo, ¿qué? Y me dijo, sí, esos dos ceros de más, eso no cuenta. Ah, claro, o sea, que tú le habías cobrado solo cien francos. Solo cien francos, pero le había dado mil, o sea, que yo estaba descuadrada en la caja por novecientos francos, dime, uno, ¿cómo? ¿Cómo dice, me descuadré en novecientos francos? Puta, no tienes cómo. Y ella pudo haberse ido, y no volver. André, por Dios, dime quién, ah, esa señora no pudo dormir por la noche, André, no pudo, que, ay, qué pobre cajera, demás, que desesperada, que la caja no le cuadraba, entonces, yo le digo, esa señora no pudo dormir. Imagínate, qué corazón, y qué honrado tiene que ser uno, para uno decir, voy a ir a pagar novecientos francos, porque ella, cualquier otra persona, no, me quedo con eso. Desde eso, André, yo soy, ay, no, a mí me devuelven más, o me cobran menos, y yo no, yo digo, no, 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 venga, que es que, me iban a cobrar como quince francos, por, por, por un vino, y yo le dije, no, pero es que son dos, y me dijo, sí, sí, y yo le dije, no, pero entonces son treinta, y la caerase, ay, sí, qué pedazo, y yo, yo, no, no, ay, no, ante todo, como no tener ese, sembró en ti, y la señora sembró en ti. Esa señora, yo digo, un ángel, eso solo, lo, lo puedo contar, yo lo puedo contar en Suiza, porque en Colombia eso no pasa, pues, imagínate, si a ti, si tú pagas cien mil pesos, y te entregan un millón de pesos, quién va a volver a decir, ay, es que me cobraste menos. Bueno, como, ahora ya me cuéntate tu trabajo como cajera, quiero que me lo cuentes para el final, pero antes de eso, te casas con tu novio, vuelves a Colombia, qué, qué pasa, cómo, cómo, cómo solucionan el problema tuyo de papeles. O sea, nosotros, ya después de que volvías a hacer una vez, yo me regresé a Colombia, yo estaba trabajando con, con el novio de una amiga, que tenía un, un localcito de maquillaje, pero era nuevo, y el mar me pagaba, pues, bien para allá, pero, entonces decían, es que eso no me da, no me da para vivir, y, y tú sabes que en Colombia, si tú no tienes una rosca grande, o sea, ya yo me gradué, yo dije, pues, pucha, esto va a estar duro, porque conseguir un trabajo como administradora, o algo así, eso va a estar pesado, y, entonces, ya, después, empezamos nosotros a hablar, y entonces él me dice, bueno, y si tú te vienes para acá, tú sabes que acá, tu, tu cartón, no va a valer, entonces yo le dije, no, pues yo aquí te trabajo de todo, trabajo de mesera, yo, yo sé que, que yo llego allá, a mí me toca empezar de cero, y si me toca limpiar, pues me toca limpiar, entonces él me dice, y tú, tú quieres dejar todo ese trabajo, de que, que te logro alcanzar tú, tu carrera, para venirte acá, y seguir, de mesera, o, o, o a limpiar, o algo así, y yo, pues, ya gano más allá, siendo mesera, que aquí, ejerciendo mi carrera, o, pues, entonces, bueno, eso era una de las cosas, como decir, mi cartón, atrás, y eso no vale nada, y, y que eso me quedaba, pues, claro a mí, primero porque yo apenas hablaba, un poquito de inglés, porque había hecho seis, seis meses de inglés, entonces, tampoco era, pues, que hablara, pues, el inglés, y, porque no hablaba alemán, entonces, llegar aquí, y aprender, no solo alemán, sino inglés también, entonces, yo decía, no, la cosa va a estar dura, entonces, pero yo dije, pero, primero, eh, aprobar suerte, y, y queríamos estar juntos, entonces, yo le dije, pues, la única opción que tenemos, porque miramos muchas opciones, y, oja, que irse a estudiar, si usted puede, digamos que, coger un curso, pagar un curso, y te puedes quedar un año, pero no puedes trabajar, y aquí, yo no sé, en, en España, pero acá, trabajar de ilegal, es casi imposible, porque las multas, son carísimas, y nadie se va a arriesgar a eso, y el que se arriesgue, me imagino, que es porque, quien, no te va a pagar bien, no te va a pagar lo que es, o algo así, y, 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 entonces, tampoco te va a dar para sobrevivir, entonces, no sé, me parece que, aquí es otro, otro nivel, decir que vas a trabajar en papel, entonces, bueno, y, como mi novio se acaba de graduar, pues, la idea de, el trabajar, el trabajar ahí, digamos que me mantuviera, eh, sí, se podría por un tiempo, pero, pero decir como que no, yo te voy a mantener del todo, eso no era una opción para nosotros, y, tampoco para mí, porque yo trabajo desde que tenía 12, 13 años, y desde los 15, yo ya sé lo que es, sabes que es eso, entonces, entonces yo no, entonces, entonces dijimos como, bueno, la otra opción es casarnos, y, y casarnos, no solamente como firmar los papeles, como decir, ir a los notarios, y casarnos, porque pues, tampoco, mi sueño no era, no era, porque ya, ya es, pero mi sueño nunca era, decir, ay, la boda, y no sé qué, y, y él tampoco, pues, los dos no eran. Era un trámite más para poder irte, o sea, claro. para poder estar juntos, y poder empezar a construir una vida juntos, entonces, eh, para él también decía, como, ay, pero sí, casarse, acá en Suiza, las reglas para casarse son duras, porque, el gobierno se protege mucho, entonces, digamos, si tú te casas, y duras cinco años, después de esos cinco años, se divorcian, la persona, más fuerte, económicamente hablando, te tiene que sostener, no importa si es mujer, no importa si es hombre, la persona que gane más, es la que te tiene que sostener, entonces, él decía, pues, si algo no funciona, o algo, y entonces, y te dice, claro, eso era un tema complicado, y que él me decía, que nos sentábamos y hablamos, y yo, lo tuyo es tuyo, y, y, y aquí no hay problema de nada, entonces fuimos con un abogado, firmamos también esas capitulaciones, y todo, como lo que es de él, es de él, y ya, lo que consideramos los dos, ya de los dos, y yo, pues, de todas maneras, él me conocía, ya habíamos hablado mucho del tema, pues, yo siento que es de confianza, sí, ya sabía quién era yo, ya después de estar más de tres años, dos, más de dos años juntos, ya, si no conoces más o menos las intenciones de la persona, muy, pues, muy complicada, entonces yo, bueno, y, y bueno, ya, yo me vine, me vine con visa también, normal, de turista, cuando terminé, y me vine ya por, por Alemania, y en Alemania, sí me pusieron ahí la piedrita, o sea, es como que, cuando me estaba, yo ya me defendía con el inglés, entonces, el, el, el policía, me dijo como, ah, pero entonces tú vienes a Suiza, y qué haces en Colombia, entonces, yo le dije a mi amigo, que hiciera que yo, trabajaba con él, y que volviera a trabajar, y no sé qué, entonces, me preguntó, y me dijo como, ay, y no te quisieras quedar aquí, podrías ganar más dinero en Suiza, no, y qué poniéndome ahí como la piedrita, pues, yo ya sabía que yo venía a quedarme, y a casarme, pero yo no podía decir, porque yo estaba entrando con vida de turista, entonces, yo le dije, no, si yo me quedo acá, me toca irme a limpiar baños, o algo así, yo no, yo me acabo de graduar, y yo no quiero perder lo que ya estudié, no, mejor dicho, le salió adelante al otro, que trabajándolo psicológicamente, 5 minutos más, y le da dinero, no, tome plata, para que vaya y siga su camino, para que se vuelva a Colombia, bueno, y entonces, hacen la gestión del papeleo allá, se casan en Suiza, todo bien, o sea, sale todo bien. yo traje todos los papeles de Colombia, eso fue un montón de papeles, porque piden, hasta mi abuelito y todo, en Argelia, me tuvo que mandar el registro civil y todo, porque piden de todo, y todo apostillado, todo organizado. Argelia, Antioquia, ¿no? Para los que están pasando que la abuelito es Argelino, bueno, no, no, este Argelio, Antioquia, Colombia. Para que tome nota, la chica de Tinder que preguntó, que cuando empezaban la gestión de los papeles, tome nota que es mucho papeleo, para que también, para que entonces, vaya adelantando sus papeles, cuando vaya a la cita de Tinder, y ya llegue con la carpeta, ¿sí? Llegué con el cartapacho de papeles que necesita, para que de una vez gestione. No, pues la pata la apostillada, entonces mejor que los tenga ahí, para cuando encuentre ya al marrano. Por eso, por eso, que los vaya apostillando entonces, eso, perdón, vaya apostillando los papeles, y armando la carpetica, y eso. Exacto. Bueno, ¿cuál es tu primer trabajo en Suiza? Porque bueno, después de casarte, sé que te regularizas, quiero saltarme esta parte, porque ya lo hemos hablado con otros invitados, de qué hizo, y que todos los trámites, qué se casó, y que cómo, cuánto tardó eso. Esto no es tan importante, si necesitan saber algo, déeme, y yo les explico, ya les ha ayudado un montón, a un montón de chicas, como a tres ya, les he dicho qué papeles necesitan, y todo. Yo les explico, eso por una preocupación. Pero también les advierto, también les digo, la vida en Suiza es muy, muy diferente, o sea, no se vayan a venir a creer, que van a seguir con el estilo de vida, que tenían en Colombia, o que si usted es rumbero, va a llegar a Suiza, sí, aquí también se rumbea, y chévere y todo, pero entonces usted va a trabajar, para rumbear, porque es caro, para salir y aquí. A no ser que rumbeen la casa también. Ah, también, pero muy caro también, porque tiene que llevar lo que vaya a tomar. Bueno. Aquí la rumba se va a atropellar, pero bueno, el caso. Ahora sí, tú estás trabajando en un supermercado, pero ¿es tu primer trabajo? No, no, no. Yo llegué, hice seis meses de alemán, por suerte, yo, o sea, lo que pasa es que a mí me falta un poquito de, como de decir, no, yo soy, yo hablo alemán, pero yo no me siento con esa capacidad de decir, yo hablo alemán, o sea, yo trabajo en alemán, yo tengo conversaciones en alemán, mi familia, la familia de mi novio, me habla en suizo-alemán, mi novio, o sea, todo es en alemán, pero, es que el alemán es tan difícil, que yo no siento, no me siento con esa seguridad de decir, yo hablo alemán, o sea, sí, 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 como fue puta, para yo decir que hablo alemán, yo tengo que, que tener una conversación sin equivocarme al menos. Eres humilde con la respuesta, porque si lo hablas. Es que el alemán, yo no sé, el alemán lo pone un humilde, sí, lo pone un humilde, pero bueno, te defiendes, te defiendes, o sea, una persona que sepa lo que sabes tú de alemán, dirá, sí, yo hablo alemán, pero tú lo quieres manejar ahí con el bajo perfil, lo siento yo. Sí, yo los veo en TikTok, y los hablan súper mal, y yo digo, yo no soy capaz de decir, que yo hablo alemán, y hasta está diciendo que yo hablo alemán. Ah, hace seis semestres de, ve, seis meses de. Seis meses de las las marinas. Las las marinas. No, 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 señor, señor. Betty la fea. Sí, y Patricia, bueno. Patricia. No, es seis meses de alemán para defenderme, y, y entonces, eh, fuimos a comer a un, a un restaurante de hamburguesas, que a mi novio le gusta mucho, y resulta que la chica que nos atendió no hablaba alemán. Entonces, le dijo a por, le dijo a mi novio que le empezó a hablar en alemán, le dijo, ah, por favor, en inglés. Y yo, qué raro, porque normalmente aquí en cualquier restaurante donde vayas, te hablan en alemán. Tienes que hablar al menos suficiente alemán. Y entonces yo dije, qué raro. Entonces, le empezamos a hablar, y la chica también hablaba español. Era, ¿de dónde es que es ella, Catalina? Yo no me acuerdo dónde es. ¿De dónde es Drácula? ¿De dónde es que es Drácula? ¿De dónde es que es Drácula? ¿De dónde es que salió esa, esa historia de Drácula que está de Castillo y todo? ¿De dónde es? ¿De dónde es que? Qué buena pregunta. Allá está de Castillo y de Drácula y todo. Pero bueno, ella empezó, también dijo que hablaba español, entonces yo empecé a hablar con ella, yo le pregunté, hey, no estás necesitando gente, porque yo sabía que yo con el poquito alemán que sabía, me defendía, y si ella que no hablaba alemán, me estaba defendiendo, pues yo dije, ah, me dijo, sí, están necesitando, si quieres me traes tu hoja de vida. Entonces yo la llevé, se la vi a ella, y ella como a los tres meses me llamó, me dijo, ay, mira, necesito a alguien, puedes venir, yo estaba de vacaciones en Mallorca. Entonces yo dije, ah, pero sí, pero estoy en vacaciones, y me dijo, bueno, yo te espero cuando regresas. Y llegué, y aquí se hace como un día de prueba, prácticamente regalar unas horas de trabajo. Sí. Entonces le toca a uno. Entonces me dijo, para que vengas a este día de prueba, para que mires, te gusta, todo. Bueno, yo llegué allá, y es, es como ir a McDonald's, que tú vas, pides en la caja, y te dan un número, y ya no es un restaurante como tal, sino que es cell service. Entonces lo das, bueno, te llamabas con el número. Y yo trabajaba en la caja atendiendo, ay, André, los primeros días, esos números en Alemán, son muy duros. Entonces, yo me acuerdo que, que yo tenía una fila, y yo, y, entonces yo decía, yo, yo, los números se dicen al revés. Entonces yo era ahí, traduciendo y tratando de decir los putos números, y la gente ahí esperando. Y yo como que, Dios mío, pero bueno, ya es pues. Yo me imagino la situación. Pero la gente es súper quejida. Como que, yo no sabía cómo se decía un número, y por ejemplo, el 17. Yo era como que, ay, ¿cómo se dice esto? Entonces me decían. Entonces yo como que, y ellos son tranquila, tranquila, la alemana es muy duro. Y pagaban. Y entonces, ya están lindos. Este, bueno, ya, después de dos semanas, ya, yo decía esos números, pero, ea, tip sem frankenfunzi. Ay, ¿qué dijiste? ¿Qué dijiste ahí? 16.50. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Tip sem frankenfunzi. Pero dilo rápido. Tip sem frankenfunzi. Sí, es difícil ese idioma. Ay, no, el idioma, y hablarlo bien es lo difícil. Y bueno, entonces ya empecé ahí, ahí me fue muy bien, del jefe, lastimado, es más bien malito, un jefe malito, pero, al principio me quería mucho. Y, a los seis meses, ya me tenía de manager de un restaurante. Entonces, subí, pues, trabajé mucho, eso sí, buena representación de los colombianos, hay que dejar siempre el nombre arriba. Entonces, uf, era un trabajo duro, porque había, aquí hay algo que se llama Zimmer Stundel, que es que entras a las diez, sales a la una, y tienes como esa pausa hasta las seis de la tarde. A las seis vuelves a entrar hasta las once. Entonces, es como que al final no duermes suficiente en la mañana, pero tampoco te puedes acostar temprano. Entonces, es como que, ¡ah, pucha! Pero bueno, entonces, en ese tiempo me tocaba trabajar así, y yo como que, bueno, pues, esto es lo que hay. Entonces, salía de la, de la, a la pausa y me iba a la clase de alemán y después llegaba a la casa, comía algo y después me volví a trabajar. Entonces, ¿ahí cuántos, cuánto tiempo estás en ese trabajo? Eh, como ahí, seis meses y después como, no, estuve más, siete, siete, ocho meses y después como jefe, como manager, después ya llegó la pandemia y todo eso, estuve como cuatro meses manejando el restaurante. O sea, en total trabajando con este jefe, ¿no? Casi un año. Un año, un año completo, un año completo, trabajé con él. Después que, que llegó la pandemia y todo eso, entonces, ya, eh, de allá cerraron varios, entonces, bueno, salí de allá y estuve como tres, cuatro meses con el seguro de desempleo de acá y ya después empecé en este supermercado que es en lo que estoy ahora. ¿En ese trabajo donde estabas te pagaban por horas? No, había un salario, era un salario o así. ¿Cuánto era? ¿Cuánto era el salario ahí? El salario era mil, tres mil, ¿qué eran? Como tres mil ochocientos, tres mil ochocientos, creo, pero, eh, va, tienes que quitar muchas cosas con la pensión, bueno, te llegaban como neto como dos mil, dos mil setecientos, algo así. ¿Dos mil setecientos francos? Ajá, francos suizos. O sea, un poquito más de dos mil setecientos setenta y algo de euros, más o menos. Ajá, sí, está como lo mismo, está más caro que el euro. Sí, está más caro. Y en España, dos mil setecientos euros es un billete, ganas uno esa plata, es un billete. Allá, ¿qué tal es? Eh, aquí sobre todo en Zurich, es, digamos, es un salario normal. De hecho, es poquito. Es un salario normal, pero, esa es la diferencia que te dan para vivir, para ahorrar y si quieres y si quieres para viajar. Obviamente, no te puedes dar la vida, puedes vivir en el apartamento más grande y sobre todo menos en Zurich, que en Zurich los apartamentos son costosísimos, pero sí te da para tener una buena calidad de vida. Entonces, ese es un salario normal aquí en gastronomía. Eso es lo que se gana aquí la gente normal y digamos que trabajando cien por ciento, pero tienes que ganar un poquito más con las propinas porque si no, no te da para vivir. O sea, ¿no te dan tres mil francos para vivir? Si estuvieras sola. Sí. Bueno, de hecho, mi amiga gana más o menos eso y sí, sí, sí te da para vivir, te da para vivir, eres juiciosita. Digamos, pues, que no es que vas a salir cada ocho días, pues, a restaurantes o algo así. Si eres, o sea, hay que ser austero, por decirlo de alguna forma, pero, te da para vivir y sobre todo, si quieres, aquí es muy normal que te vas de vacaciones cada año a un diferente lugar. Pero entonces, el costo de vida es alto. El costo de vida es muy caro, Andrés, muy, muy caro, sobre todo, Suri más que todo. Suri es una ciudad súper gustosa. Aquí, yo siempre le digo, por ejemplo, a mi hermanito, yo le digo, no, es que aquí un aguacate, aquí hay productos bio, entonces, un aguacate de esos te puede valer hasta cinco francos, tres, tres, cuatro francos, y es caro, es carito, la comida es muy costosa, pero, lo compensa la calidad de vida. O sea, llega la pandemia, y entonces pasa todo lo que pasa, consigues el trabajo en el supermercado, ¿qué tienes que hacer en ese supermercado donde estás ahora trabajando? O sea, yo trabajo en varios, yo no trabajo en uno solo, yo, por ejemplo, la semana pasada estuve en uno, esta mañana tengo que trabajar en otro, y así, entonces, siempre hago cosas diferentes, a veces estoy en la caja, por ejemplo, mañana estoy en la caja, la semana que entra, me toca rellenar las vitrinas, y eso, entonces, siempre es cosas diferentes, repartir a veces en cosas, como aquí dan, los supermercados tratan de, de dar como muchas cosas, de, para el cliente, entonces, por ejemplo, a veces repartimos, qué helado, qué crispetas, qué, no sé, qué, qué globos para los niños, y todo eso. ¿Y cómo estás ahí? ¿Contenta o que va mañana? Digamos que es bien, a mí no me molesta el trabajo, porque se va el tiempo rápido, siempre tienes mucho que hacer, y estoy aprendiendo mucho, y ahí fue donde aprendí también, o al menos el tiempo, el suizo-alemán, porque en los supermercados, se habla el suizo-alemán, entonces, si estoy en la caja, por ejemplo, llega un viejito, y me hablas en suizo-alemán, y me va a hablar en alemán-alemán, y yo le tengo que entender, y le entiendo, y de hecho he hecho amigos, y todo, en la caja, unos viejitos que me quieren, súper buena gente. ¿Qué has averiguado, de la homologación de tus estudios? Ya lo hice, pero es que, aquí la competencia es muy dura, aquí la competencia es muy dura, entonces yo, esa es la idea, lo que pensamos es, este año, ahorrar lo que más podamos, entre mi novio y yo, y empezar a trabajar, por ejemplo, solamente fines de semana, y volver otra vez, a las clases de alemán, para mejorar, sobre todo, la parte escrita, para poder, buscar un mejor trabajo. Claro, para tener una, más competencia, claro. Exactamente. ¿Pero ya el estudio como tal, lo homologaste ya? Sí, sí, yo hice todo, los papeles, ya están, ya están aquí, se llama un, como que ellos, reconocen, que yo hice eso, y que hice como, un pregrado, lo llaman aquí, lo que yo hice, la carrera, es como un pregrado, ellos reconocen, que hice eso. Bueno. Entonces, ahí lo tengo. Te haré una última pregunta, porque ya me dijiste, que tenías que acostarte a dormir temprano, que te acostabas con las gallinas, y son las 11, y 20 de la noche, en España, allá también. Sí, sí, exacto. Hablando de España, no quiero que me des una, que me hagas un, un análisis, socio, económico de España, no, no, nada, nada profundo. Has venido a España como turista, te lo pregunto, porque me imagino que tu perspectiva de España, es muy diferente, a la de muchas personas, que han pasado por acá, lo digo, ¿por qué? Porque llegas a España, a Madrid, vuelas a Suiza, y conoces a España como turista, de verdad, o sea, vienes a hacer turismo, ¿qué opinas de España, en esa parte, cómo, cómo, cómo la sientes? Como turista, pues yo he estado en Mallorca, que es muy turístico, en Madrid, y en Málaga. Desde mi punto de vista, me parece que, por ejemplo, Madrid me parece costosito, pero, me parece que, se, se tiene un estilo de vida más relajado, que no es, o sea, si tú trabajas cinco horas, de cinco horas dándole, y si no hay nada que hacer, busque qué hacer, para que no lo vean, como por ahí, sin hacer nada, porque como, ¿y cuál de las tres, te gustó más, para turistear? No, las tres me gustaron mucho, a ver, para turistear como tal, Mallorca me parecía, aún más cara que Madrid, sino que Madrid, nos gustó mucho la comida, ay, en Madrid se come, muy rico, yo, allá fui, fuimos a comer, y, y en Mallorca, tiene unos paisajes, que uno se queda también, como que, guau, en Málaga, sí, fui más a una boda, no conocí tanto, pero no me gustó tanto, la verdad, me gustó tanto, porque, digamos que las playas, no son tan bonitas, como en Mallorca, ah, no, pero es que, es, ahí no hay punto de comparación, porque, porque Mallorca es una isla, es más bonita la playa, pero, pero no, Málaga, yo no lo conozco, pero Málaga, tienes, tienes un flow, sí, es que te faltó conocerlo, quizás, lo que pasa es que, como estoy en una boda, tampoco es que puedo decir, que fui, pues, como a las partes turísticas, y si quiero volver, a mí España me parece súper chévere, pero súper chévere, como turista, yo creo que yo allá no viviría, pues, porque me parece, los salarios no son muy buenos, y, y es muy cara la vida allá, por ejemplo, aquí es caro, pero tu salario, te cubre, tus necesidades, allá, yo la veo difícil, un salario, por ejemplo, para mí de cajera, ahí normal, mil doscientos por ahí, uf, pues, pucha, y, y, y los, y los arriendos también son caros, entonces, digamos que, parece duro, muy teso, parece muy teso la situación en España, sobre todo ahora, que no está como tan buena, pues, yo vi una de tus entrevistas de un chico que estaba ilegal y era uno de tus amigos y que se regresaba, y, y, porque no aguanto, yo decía, es que debe ser muy, muy duro uno, luchándola y, y, y todo, ay, siempre que no, que los papeles es una cosa, y ganando tal vez menos de lo que, de lo, de lo que dice la ley o algo así, porque no tiene los papeles, entonces, muy teso, me parece muy, muy tesa la gente, o sea, la gente que se viene a lucharla, a buscarla, me parece muy fuerte, pero, por ejemplo, yo le digo a mi hermanito, yo no, en Colombia, es más fácil rebuscársela, Colombia es más fácil rebuscársela, y es más, al menos no tiene que venir a sufrir, y a llorarle a nadie, entonces, yo le digo, porque a emigrar a Suiza, por ejemplo, digamos que si mi hermanito se quisiera venir, no habría posibilidad, porque aquí en Suiza, usted solo puede traer los hijos, si son menores de edad, de hecho, conozco una amiga, que la hija, ella se casó cuando la hija ya tenía 21 años, y la hija vive en España, porque ella no se la puede traer para Suiza, porque ella no puede ir en Suiza, y ella es casada con un suizo y todo, pero no puede. Bueno, sé que era la última pregunta, pero haré otra más. No, dale, tranquilo. Porque hablaste de la gastronomía, Madrid, comida, cuando hablaste de Madrid, que te gustaba mucho la gastronomía, y que te gustó esa parte, ¿cuándo van a pagar, cómo pagan? ¿50-50? Depende. O hacen un fondo. No, lo que pasa es que nosotros, depende de qué situación estemos, por ejemplo, cuando yo era la manager del restaurante, mi novio estaba haciendo una práctica, entonces no ganaba casi dinero, estaba montando una startup. Entonces, yo era la que pagaba prácticamente todo, nos íbamos de vacaciones, yo pagaba todo, o sea, todo esto. Y yo decía, me engañaron. A mí me dijeron que me casaba con un suizo, y me iba a pagar. Yo siempre lo molesto, y le digo, ¿cómo no? Pero, por ejemplo, cuando vamos de vacaciones, no es 50, mi novio, en la relación es, el que gane más en el momento, paga más. Entonces, aquí en Suiza, directamente proporcional con lo que gana, pues tiene sentido, sí. Sí, me parece muy justo, y aparte de eso, pues, digamos que mi novio, como fue a la universidad, acá, si te vas a la universidad, tienes muchas más posibilidades, y mejor salario. Entonces, pues, digamos que la posibilidad, que yo vaya a ganar más que mi novio, está un poquito difícil, pues, entonces, pero, pero en las vacaciones, normalmente, él siempre paga más, y yo por ahí, de vez en cuando, ah, yo invito, yo pago y eso, pero generalmente, él sí es el que paga más. Bueno. Lo que pasa es muy, nosotros dijimos, nosotros, si yo no tengo y tú tienes, tú pagas, y entonces, y eso fue lo que, yo creo que eso es lo que ha hecho, que también, que funcionemos tan bien, que, que no, es que en nosotros no es porque hay, porque es la latina, entonces. Pero esa sería otra, otra buena pregunta para nuestra amiga, que está tomando nota ahí, que, que tenga en cuenta eso, que pregunte antes de, de cómo es el procedimiento para los papeles, pregunte. Cómo van a pagar. Sí, que cómo es el, cómo van a pagar la cuenta, ahí para que más o menos saque conclusiones, no, eso no lo, no te lo preguntaba, por eso era una pregunta ahí, que, que se me vino a la cabeza, pero esta, esta que tengo, sí, la última. No, tranquilo, me pongo hasta las, porque de hecho, mañana empiezo a las nueve. No, 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 ya, en serio que esta es la última. Ahí en Suiza tienes amigos latinos, colombianos, eh, qué tanta proporción de, de, de gente conoces de nuestra tierra, por ejemplo. Yo estoy en un grupo de, de colombianos en Suiza, es un grupo más de, de política. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, eh, hicimos actividades para, para todo el proceso de, de, de votación y todo eso, para que la gente votara y todo. Yo estoy en un grupo, sino, que es que, pues, uno aquí no tiene tanto tiempo de estar asistiendo a tantas cosas. Uh-huh. Yo trato de ir a ver. Pero si conoces, conoces bastantes. ¿Cuántos por ahí? Tantos. No, de mis más cercanos, por ejemplo, tengo mi amiga que es chilena, que es la que, con la que estaba hoy, que siempre es una con las que me parcho, pues, y todo. Sí. Uh-huh. Y como mi grupo cercano, he hecho mis amigos, que yo digo, son, nacen de Colombia. Hace, hace, hace una semana vino una amiga a visitarme de Colombia y, y también estuvimos aprendiendo a, a, yo le estaba enseñando a jasquear y todo, y le encantó. Y bueno. Bueno, te lo preguntaba ahora porque, para más o menos hacerme una idea para una siguiente pregunta. Uh-huh. ¿Conoces muchos latinos o latinoamericanos? Suramericanos. Ya no podemos decir que somos latinos, que no somos de latinos. No, no, no. Bueno, entonces, bueno, eso, que trabajen de manera irregular, que no tengan papeles. No, yo no conozco a ninguna. Yo, personalmente, no conozco a ninguno. Yo he visto videos en ticto de una chica, de hecho, por ahí que vi, que me dice que ya conoce, y yo digo, yo no conozco a ninguno. O sea, yo digo, ¿de dónde los conoce? Porque, mi experiencia, lo que yo he visto en todo, es que acá, o sea, lo primero, para decir que te van a, siquiera a dar un día de prueba, es que tienes que mandar el papel del permiso de residencia. Sí, para hacer el permiso de prueba. Entonces, yo, yo no he visto a nadie que diga que, ni siquiera en esos restaurantes que yo te digo que trabaja en todo. Todos eran, o gente que es casada con Suiza, o gente de Europa, que le dan el permiso B y todo eso, pero de resto, no conozco, no es que no, no te puedo decir, me imagino que los habrá, porque, pero yo no sé, para mí son como un mito, porque es que una empresa aquí no te, no, pues debe haber, debe haber gente que trabaja así, pero me gustaría a alguien así, que trabaje en B, en Suiza, entrevistarlo, me gustaría mucho conocer cómo es trabajar allá así. Eidy, muchas gracias, de verdad, muchas gracias, me encantó conocer tu historia, me divertí mucho, me la voy a volver a escuchar, porque me, bueno, sí, es que me toca escucharla porque la edito. Que no es por gusto, no sé. No, 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 sí, o sea, no me malinterpreten, por favor, yo no he dicho esas palabras, no pongan palabras en mi boca que no he dicho, de verdad, pero en serio, muchas gracias, me encantó tu historia, se sorprende uno cada vez, que ya llevamos doscientos y pico de capítulos, y se sorprende uno con cada historia nueva, yo me sorprendo, yo digo, ¿en qué momento me voy a aburrir? Porque yo soy, yo soy así, yo soy de los que se aburre de las cosas y dejo de hacerlas, yo me aburro en un trabajo y digo, no más, no les haga raro que yo apague esto y me vaya, y queden felices los haters, eso no va a pasar, bueno, pero, pero, pero no, pero en serio, o sea, de verdad, que se aprendió muchísimo de cada uno de ustedes los invitados, y me encantó tenerte aquí como invitada, ojalá vuelvas para una próxima oportunidad, cuando tengamos algún tema por ahí, o así como más, tengo por ahí en mente algunas cosas, y me encantaría que volvieras. me llamas, me llamas, que encantada, me encantó también conocerte por acá pronto, cuando vengas a Suiza, te llevo por allá y te monto en unos esquís y te tiro allá, sí, 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 vamos a esquiar, entonces ya, entrevistas con André en los Alpes Suizos, esquiando, otro level, otro level, ya ponemos la vara más arriba, André, subimos destrato en el, en el, en el podcast, me encantó conocerte, gracias por tenerme, por invitarme, y de verdad que eres un muy buen entrevistador, yo estaba sorprendida con los videos, porque uno ve siempre a veces videos que no dejan que la gente hable, y tú, no, yo, 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 pero a mí me escriben eso, a mí me lo ponen mucho, deje hablar, que eso parece un monólogo, deje hablar, a mí me ponen la gente, que yo no dejo hablar, para nada, para nada, no, y yo, que hablo más que un desaparecido cuando aparece, pues imagínese, todo está, está muy bueno, no, André, un gusto, ojalá y sigamos en contacto, ya sabes, por aquí a la orden, y sí, cuando necesites redirte un rato, me escribes que ya, ha hablado bien, tenemos tema de conversación, bueno, chao, chao André,